¡Viva! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Bienvenido a Huelva y gracias por acompañarnos esta tarde. Rafa, ¿cómo estás? Yo estupendamente. Y tú hoy parece una muñequita, no me digáis que no. Hoy parece una muñequita, ¿verdad? Una muñequita, ¿verdad que sí? Pues me he visto este, ¿ideales? Estaba estupenda, estaba buenísima. He rejuvenecido como unos 15 años, más o menos, con el vestido. Me siento una niña. ¿Qué cosa dices? Bueno, después ya cuando tomemos la merienda que nos ha traído Huelva, seguramente, pues creceré un poquito más, porque nos han traído una merienda fantástica, nos han traído, como siempre, una aportación al Banco de Alimentos con su generosidad. Para todas esas personas que están pasando una racha regular quilla, ahí hemos visto la merienda. Y esto es lo que han traído, muchas gracias. Va subiendo al Banco de Alimentos que cada día recoge estos alimentos, no perecederos, y que gracias a la solidaridad de nuestro público, pues llega a su destino. Pero es que les hace falta. Y por eso agradecemos muchísimo al público de Airehuelva y a todos los que vienen que aporten esos alimentos. Bueno, hablando de alimento, Rafa, yo sé que aquí con la cocina no hay manera, en este mes de agosto no te vamos a meter a cocinar. Pero tú haztele alguna vez un ajo. Ya huele a ajo aquí. ¿Huele a ajo? Sí. Y más que vale, verás cuando llegue a casa. ¿Qué se va a tener eso? ¿Verdad huele a ajo? Sí, sí. No, no, bueno, yo creo que estas señoras deben estar bastante acostumbradas a que su cocina huelan a ajo, ¿no? Supongo. Se cocina con ajo en España, ¿no? Cuando cocinas con ajo, pues sí. Palgapacho, por ejemplo, ¿no? El problema es que hay veces cuando tenemos que pelar muchos ajos, es un poquito engorroso. Cuesta pelarlos, se queda pegado la pilecilla esa pequeña, se quedan los huevos pegajosos. Sí. Un asco. Bueno, bueno. Pues yo te traigo hoy un truquillo fantástico para hacerlo de una forma rápida e higiénica. ¿Ah, sí? Mira, observa. Ahora ve, mira. ¿Ves? Esta, bueno, primero rompe la cabeza y echa todos los dientes de ajo en un bol. Lógicamente los dientes sin pelar. Lo agita con mucha fuerza, así con mucho ímpetu. Sí. Y ahora verás cuando lo abra, qué pasa. Están pelados los ajos. Sí. ¿No me digas que...? Sí. Claro, míralo, 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 ¿no? Así funciona. Claro. Manten la cabeza, meten los dientes, también con un tupper, por ejemplo. Sí, sí, sí. Vale, cualquier recipiente que lo puedas cerrar y lo puedas agitar. Sí. Así con mucha fuerza. Y eso hace que se despegue la pilecilla del ajo y te evitas mancharte hasta los dedos. Y salen pelados. Oye, me encanta. ¿Eh? ¿Te gusta? Ah, mira qué bien, lo habíais hecho vosotros alguna vez, lo habíais probado. ¿Se veían este truco? No. ¿No lo sabían? No, lo aprendemos en la tarde. Oye, pues te reto, Rafa. Venga. Te reto pelarajos. ¿Qué te parejo? A ver quién te la masajos, dices. A ver quién te la masajos. ¿Con este sistema o cómo? Bueno, con este sistema, claro, ya que hemos hablado del truquillo, no te habíamos hablado con el cuchillito. Vamos a pedirle ayuda a dos señoras para que nos apoyen. Sí. ¿Aquí se te va a dejar? Dos voluntarias que quieran. Uy, que rápidamente ha salido. Mira, que rápidamente ha salido. Vale, vale. Está bien. Son súper voluntarias, nadie te quiere desobligarlas. Está bien, vamos, ni ha levantado la mano ni nada. Muchas gracias, muchas gracias. Preparada. Mira, ahí entra ya nuestra vecindad. Buenas tardes las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llamáis? Yo Isabel y Amparo. Isabel y Amparo, pues muchas gracias por participar. Isabel y Amparo, muy bien. A ver. Pues venga. Vamos a ver, venga, me pongo el bar aquí contigo, con Amparo. Bueno, a ver, conmigo se viene Isabel, ¿no? Vale. Venga, pues yo me quedo con Amparo. Y tú con Amparo. ¿Qué te parece que sí? Exacto. ¿Usáis vosotros los bols y nosotras usamos el tupper? ¿Te parece? Da igual. ¿Sí? Venga, pues venga. Da igual, lo mismo daño. De esto, de esto, de aquí. A ver, hacemos una cosa. Metemos cada uno la misma cantidad y después vemos quién ha pelado más. ¿Vale? Sí. Venga, ¿cuántos vais a meter? Vamos a ver. ¿Vamos a poner 10, por ejemplo? Ah, 10. Venga, 10 cada uno, ¿os parece? Aquí. En este. Bueno, cuando estén los... ¿Cuántos tienes ya? Ah, espera. A ver, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Pues los 10. ¿Preparados? Venga. Vamos a dar la salida, ¿eh? Espérate, espérate. Cuando... Atención. ¿Estáis lichas? Cuando suene la sirena empezamos. A ver, hay que menear... ¿Tú sabes menear bien? Yo meneo bien. Tienes un rinco, ¿no? Sí. Tienes un rinco. Y tú al paro... ¿Estás preparada? Sí. ¡Vamos! Venga, vale, fuerte. Ahí. Venga, vuelve, vuelve. Vuelve, más fuerte. Dale, dale. Dale, dale. Venga, venga, venga. Ahí, ahí, abajo. Ahí. Sí, ya. Vale. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Señoras y señores, un aplauso, mira. A ver, todos pelados. Muy bien, mira. Mira, mira. ¿Qué tal? Este es el mismo que hace. A ver, a ver. Mira, están todos pelados, ¿eh? Están todos pelados. Ahora digo yo. Merece un que pesa. ¿Para qué le habré tocado? No te le dan los dedos, pero vamos, del plato se ha puesto de un ambiente fantástico. ¿Para qué le habré tocado? ¿A qué huele? ¿A qué huele? No, claro, tanto de eso. Háganos. Isabel, ¿quieres una palita, hija? Sí, por favor. Bueno, a ver. ¿Quién ha ganado? Me parece que hemos ganado a nosotros. ¿Yo? ¿Otro? ¿Han ganado a nosotros? Sí, a ver, a ver, que el público en casa decida. Sí. Oye, pues va a ser que es mejor el bol metálico. Sí. ¡Ha ganado el bol! Sí. Vale. Sí, señor. Un aplauso para la invitada. Además, os digo una cosa. Hoy, los ganadores somos todos, en realidad, porque hay un premio. Sí. No solamente a la ganadora y a la otra ganadora, sino al resto del público, a todos los que estéis en casa. Claro, al resto del público y para nosotros mismos, Rafa. También, porque vamos a disfrutar de este premio. Sí. Porque él, él canta, bueno, como los ángeles. Es un experto en cante, es un experto en copla. Y además tiene muchísimo que ver, precisamente, con nuestro público de hoy, porque tiene mucho que ver con Huelva. Así que, les dejamos con Diego Benjumea. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Mía, tiene la perrilla mía, la vieja morterciopelo. Porque se baña en la umbrilla y la peina en los romeros que de todas las herrarias. Mía, tiene la perrilla mía, la vieja morterciopelo. Voló, Alonso se arrodilló. El Paco dobló las campanas y desde el cielo se lloró. Alonso se arrodilló a Juan Díaz que tocaba, Paco Torojo cantó. Mía, tiene la perrilla mía. Que esto no ha acabado aquí. Efectivamente. Bueno, y empezamos lógicamente con lo más importante de nuestro programa, que son nuestros invitados. Esas personas que han dado ese paso importante en su vida porque quieren acabar con la soledad. Y creen que la van a encontrar aquí y nosotros también tenemos esa fe en que aquí sea. Buenas tardes, Rafaela. Hola, buenas tardes. Muy bien. Rafaela nos va a contar que ella por más pruebas que le pusieron delante en su vida sobre cómo iba su matrimonio, ella decidió ponerse una venda en los ojos y no querer saber nada. Al final su matrimonio se rompió y lleva 20 años sola con los jóvenes que se te ven. 20 años sola. Quiere volver a su tierra que es Vilches, pero dice que ella quiere volver acompañada. Mejor que sola. A ver si es verdad que lo conseguimos. Sí, yo creo que sí, yo estoy convertida. Ojalá te pongamos por Andalucía. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. 43 años. Qué joven eres. Por eso está ahí en ese sillón rojo. Bueno, él dice que en la terenía en la que vive no es fácil encontrar pareja, vive muy poquita gente, luego no lo contará y no le está siendo realmente fácil. Su ilusión es formar una familia y vivir acompañado, vivir en familia. No todo lo quiere, ¿no? Exacto, encontrar a alguien que encaje con él y formar esa familia. Lo buscaremos. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio, viene a contarnos que igual que antes nos decía que estaba más solo que la una, que ahora el veranito está siendo fantástico y está encantado de la vida. Pues sí. ¿Verdad que sí? Pues vamos a saber enseguida por qué. Fíjate, claro, es que él ha cambiado la vida. Este verano es muy especial para él, ahora nos lo cuenta. Así es, pues Ignacio, bueno, con él te dejo. Sí. Y con todos. Un poquito abajo, ¿eh? Bueno, un poquito abajo. A ver si soy yo. Te voy a hacer un mano blanco, ahora mira a la presenta. Hola, hola. Gracias, Silvia. Hasta luego. Gracias. Este verano está siendo mucho mejor que el anterior. Eso dice Ignacio, que ha pasado de la más absoluta soledad a vivir en medio del campo en un cortijo, pero acompañado, ¿eh o no? Y muy bien acompañado. Y muy bien acompañado. Recuerdo que viniste en abril con 77 años, ya tienes 78. ¿78? Y estás pasando un verano extraordinario. El día que vino al programa este hombre, bueno, pues le cambió seguramente la vida, o empezó a cambiar la vida. Sí. Pero hubo algo que te pasó después del programa que nunca nos había pasado aquí, nunca le había pasado a nadie. Pues a mí me pasó. Yo estuve en la retención de orina y al final pues me tuve que ir al hospital. Y no daba con él, o sea, no me mandaba... ¿No podía hacer pipí al salir de aquí? Al salir de aquí, bueno, ya aquí no podía hacer pipí. ¿No sería que te dieron el agua un poco? Ah, yo no, porque no me vi. O sea, que del agua no me vi. O sea, fue llegar aquí, sentarse, empezar a hablar, salir, que no hace pipí, no poder. Sí, sí, sí. ¿Y así estuviste? Así no. ¿Fuiste un médico, no? Sí, un médico. Estuve casi 30 horas sin un rimar. ¿Cuánto? Casi 30 horas. Bueno, no sé decir mentira, una gotita de aquella noche en el hospital del Charo de Dutrera, que no me dieron con el kit. A esa gente fui al ambulatorio de Mairena y tampoco. Me dieron también allí unas cápsulas ahí que me vieran un chavo. Y yo lo que no quería era el agua ni ve. ¿Por qué? Porque cada vez... No, si tú veías el agua y echabas a correr. A ti era. Porque estaba como... No, no estaba. ¿De qué manera? Cuando a mí me vieron en el hospital ya en el central aquí en Barmen, pues no daban fe, no creía que pudiera. Entonces el mismo jurólogo que me estuvo viendo de primero, dije, voy a ver, cuando me fundaron, voy a ver lo que es una cosa bestial, de alguna retenida. ¿Qué te hicieron? Pues entonces me fundaron y entonces ya dos bolsas en segundos. Bueno, ¿estás esperando a ver qué ha pasado o qué es lo que ha sido? Sí, bueno, ya me han mirado. Dicen, vamos a ver, porque esto es una cosa muy rara. Porque yo ya después no me he notado más nada. Yo estaba aquí, no sé si no, pero... He estado un medio y medio con la funda puesta. Pero que yo cuando se me han quitado, pues yo... ¿Cómo que tal cosa? ¿Y has podido ir al servicio desde hace dos meses ya para acá o no? Hombre, si no, no estaría aquí seguro. Si no, no estaría aquí. A veces es que te cogiste aquí de aquella manera y te hizo... A mí me parecía en principio un conifritico. Que también lo he sufrido cuando era. ¿No lo ven? Pero no, no... Pues nada, ya estás bien, ¿no? No, ya estoy en la gloria. Si te colirás, no, 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 no. No, 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 no. Pues yo mismo todos los días y no me pasa nada. Bueno, pero eso es cada uno un riego de baña. Bueno, no es la primera vez que Ignacio nos cuenta algunas de las anécdotas que le han pasado en su vida. Miren, por ejemplo, lo que le pasó y lo contó el día que estuvo aquí en el viaje de novios. se va este hombre a Madrid de viaje de novios van en el talgo, vienen para Sevilla ella, la mujer no sabe, no es consciente de que está embarazada y se ve que le vino pues un malestar una nausea, una fatiga, algo de fuera en fin, que este hombre se baja a coger la tónica en la estación de Córdoba y que pasa en la cantina, que llevaba 50 pesetas y me dio la tónica y me dio el talgo porque decía que paraba 5 minutos usted viene el talgo y ya iba se fue el talgo con la mujer embarazada la mujer sola y mala en el tren y ve que el tren se ha ido y su marido no se ha subido se puso peor pero él sería correr a correr a correr, a correr y no se lo van a ustedes imaginar cogeó al talgo lo cogiste vaya que yo lo cogí por la cuenta que me traía porque dije dije vamos yo me voy a ver en la piel de mi mujer digo le va a dar un un árbol aquí allá a Sevilla hay que ver no, porque una mujer no se imagina por ejemplo que uno puede contar y vuelve y no pasa nada ¿no? bueno viniste en abril esto ha sido en abril y recibiste 68 llamadas eso es oye y te lo hemos dejado en el hospital y lo que es la necesidad de compañía allí mismo en el hospital empieza este señor a llamar por teléfono si con la lista llamó lo primero a la mujer del directo con la que habló exacto en directo y que le dijo pues nada le dije lo que me estaba pasando y ella mira por lo siento mucho tal que cual bueno a ver como te va la cosa le contaste lo que te pasaba que no podías orinar que estaba con una retención de orinar y había ido a ver que que me mandaban o que me hacían total que al día siguiente la volví a llamar y si pues amor y como está y como no está pero mira pues todo previamente preparando la moneta porque me voy con unos días con una amiga que ya tenía previsto un viaje entonces que yo vi poco no le viste interés eso es y luego entonces ya te devolvió la llamada no 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 ya aquello se acabó y yo ya no he llamado más ni yo le he molestado más ni ella y tú ahí en el hospital llamaste a las demás de la lista empezaste no no he llamado pero muy poquita muy poquita llamé después llamé a otra de aquí de Sevilla que era de Montequinto pero todavía le contaban lo mismo que estaba en el hospital que ya sé yo no sé que nunca estaba ingresado en el hospital o sea que estaba soldado que estaba soldado es bueno hasta que llegó Josefina una mujer 12 años más joven que él más joven que él porque hasta en ese momento hasta ese momento las anteriores a las que había llamado ninguna había mostrado interés llamas a Josefina y como es la conversación que le preguntaste yo lo primero que le pregunté que como he llamado a mí una persona tan joven 12 años menos tú que yo tú has oído bien del programa yo he tenido una mujer similar a mí para ser compañera y que le gustara el campo si era posible o si no pues yo compartía con ella donde fuera y y a ella que no le importaba que ella no había visto y que ella tenía mucho interés en verme y que ponga que dale y así fue y que le había gustado eso es y le contaste lo de la sonda hombre tanto y se asustó no 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 se asustó y dice a mí no me importa y tal que cual que quiero pero espérate un mes y nos conocemos tú quieres conocernos y que nos conozcamos en el programa no 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 después del programa si hay que ir voy pero ahora ella quería venir ella quería conocerme de momento vamos de momento que un poco más de una semana desde ese día ya no dejan de hablar hasta tal punto en el que hablaban al día varias veces varias veces también tengo por ahí veinte veces al día que me llamaba ella vamos el noventa por ciento lo llevaba ella por delante estaba en más tiempo sin hablar por teléfono o sea hablando por teléfono que sin hablar que eso es todo el día con el teléfono todo el día yo sacándome el teléfono buscándome el teléfono que sonaba y así que y y entonces la hija yo la oía la oía a la hija decirle mamá que no que no que va a aburrir ese hombre le llamas tanto por teléfono que eso pero perdona tú estabas encantado hombre es normal te emociona después de lo que había pasado ¿verdad? que alguien más joven se preocupara por ti bueno una semana después había que conocerla ¿no? porque ella insistía tanto y entonces coincidió que fue la final de la copa y justamente el domingo siguiente actuaban tres chicos de los finalistas actuaban en Lora en Lora que es un pueblo de la provincia de Sevilla Lora del Rey claro y ella viva al lado en el periodo en el periodo en el periodo entonces ¿y tú qué hiciste? yo le dije me parece bien que te invita a comer a mediodía y después por la noche vamos a ver a ver el espectáculo el espectáculo ¿de la copa? de la copa a mí me encantaba porque a mí eso me dio vuelta y hasta que hasta que tú te plantas allí con tu coche vivo y al entrar en la primera en la primera calle de El Pironato la veo allá salió de la opción pero como la conociste por intuición por intuición como le había dicho ella que era que era de esta manera de esta que era rubia unos 50 y poco y digo cuando yo la vi yo iba en el coche yo siempre lo veo todo pero como lo vince y le digo esta es y paré el coche en un momento y me voy para ella y saco del coche y yo la otra cosa roja muy linda le llevabas un ramo y se lo viste claro pero tú eres bastante más linda que la roja a ver a ver a ver dile eso otra vez al público atención señora el piropo que le dijo Ignacio Afina con un ramo de rosa nada más bajarse del coche venga y tú eres bastante más guapa que la roja y espera espera que esto no acaba aquí otra vez te emocionas bebe agua no, 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 no agua no no beba agua no pero estoy bien porque ya no tengo ya no tengo que ni nada cuanto más la roja a ver si va a hacer aquello mientras más llora no, no, no yo ya sé que estoy bien pero está pero es agradable esa emoción quiero decir hombre y tanto porque estás pensando en algo que te ha sucedido para bien después de lo solito que tú estabas hombre vale bueno cuando tú le das las flores a ella Afina ella que ella como te contesta que hace que cosas más lindas que no sé qué no es normal y le encantó sí bueno y fuisteis te invitó a entrar a su casa eso y ir para el concierto exactamente nos fuimos nos fuimos para comer antes de comer qué impresión te causó porque no me has dicho todavía nada cuando la viste la primera vez ajá yo tal me la había imaginado tal y como ella me había dicho por teléfono buena impresión buena impresión claro es lo que tú esperabas hombre y tanto te vas para el concierto y cuéntanos cuéntale al público qué sentiste esa noche en ese concierto cómo te sentías hombre yo me sentía que estaba con como si hubiera estado toda la vida con ella como si fueran mis mujeres de siempre sí sí así fue pero hacía manita no yo la manita no yo la mano la mano por encima del hombro como normalmente una persona de tu cara y le tocaba el brazo no la mano no la mano no la mano no la mano que ella se volvía y me daba un besito ay sí pero se ha pasado se ha pasado el primer beso ¿eh? porque de camino del priorato a Peñaflor perdón a Lora del Río en el camino en la primera ella le dice a él Ignacio para el coche Ignacio sé que pensaría que se había olvidado de algo para el coche la mira y ¿qué es lo que hace Fina? que me pegó un beso que no te lo puedes imaginar pero que dentro es una pala pero un beso un beso apretado un beso apretado no le tomé yo no le tomé yo como de chupar caracoles no poco más o menos era de rir yo no sé por qué de rir se lo estaba imaginando para ella ¿verdad? de tampón beso ella ella, ella, ella en el coche ¿y tú qué le dijiste? yo lo dejaste le dije esto como él claro, claro yo me extrañé satisfacción, claro eso es claro por supuesto porque tú esperabas haber sido el primero pero ella se te anticipó y te lanzó un beso ahí ¿y tú qué le dijiste? pues yo le dije nada muchas gracias ¿hay más? muchas gracias y vámonos para la hora eso es vámonos 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 llegáis allí la manita una sensación interior muy agradable hombre, y tanto ¿cómo te sentías? hombre, me sentía en una nube, claro el caso es que el concierto ¿te acuerdas de lo que escuchaste cantado o no más que la escuchabas ella? porque no veíamos porque porque el anfiteatro aquí era allá yo no me lo explico y queremos volver a ir ahora perdí a seis ¿tú estabas feliz en ese momento? fue una noche inolvidable hombre luego le preguntaremos a ella sí, sí, sí pero ¿de vuelta al cortijo? ¿de vuelta? ¿volviste? no, no yo me quedé en su casa ¡ah! yo ella no me dejó ir para el cortijo ella no me dejó ir ¿qué te dijo? que tú te quedas en mi casa como yo tuve que llevar a ella y cuando yo ya yo me voy dijo que son las dos de la noche ella no te dejó no ¿y tú? yo te quedaste ¿dónde? me quedé en su casa con ella pero no pero espérate espérate eso, eso ¿qué hiciste cuando llegaste? ah, pues mira pues yo me voy a ver la televisión y allí seguimos con los besitos sí, sí pero yo ya tantos besitos y tanto que digo aquí yo tengo que ir a acostarme y yo no porque aquí me ha pasado cualquier cosa rara que no así que y ya entonces digo y yo no que me voy a la cama de tu hijo donde sea y allí me ha costado que fuiste a otro dormitorio al de su hijo al de su hijo y ella se quedó y ella se quedó ya no ya se fue ya el suyo yo ¿dormiste bien? no me no me no me no me que de la emoción no me extraña claro hombre es normal es normal es normal hay que ponerse en tu lugar te levantas por la mañana al día siguiente sí, me levanto al día siguiente y me vengo que a ella le parece que yo estuve allí dos días no me vine te viniste me vine me vine que a ella le parece que estuviste dos días sí, ella cree que es dos días pero no fueron dos días porque yo fui el domingo y me vine el domingo pero el lunes por la mañana temprano besos hubo como para dos días sí o un malo día o un mes bueno ¿dónde fuiste y luego el fin de semana? ah mira el fin de semana al otro me parece que me parece que quiero recordar que no que no fui porque tenía una faena de allí de las aperos de los tractores y demás sí y no pude ir pero el domingo siguiente nos fuimos al retiro ah muy bien ¿a ella le gusta el campo? a ella le gusta le gusta el campo pero el campo ella dice que le gusta el campo pero manejar el campo no o sea que yo me parecía que que pero le encanta estar allí que ya no es poco de estar solo a que todos los días te besen va un trecho ¿eh? pero un trecho no 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 ni te lo imaginas Ignacio dice que Josefina le habrá dado ya tres millones de besos si ahí para ello me da cuenta ¿qué es lo primero que hace ella por la mañana? no por la mañana lo primero que soy yo o si ella levanta ella me da besos yo yo soy menos ellas más ¿sabes? pero yo estaba hasta hace poco tiempo haciendo el suzumito el único que he hecho el suzumito de naranja y llevarlo a la cama ella está encantada contigo tú con ella hombre es para ti una buena mujer este verano tú no te lo esperabas no no ni mucho Ignacio ya no está solo pero además de que tiene una compañera en el cortijo recibe un cariño que hace años que no tenía ella es 12 años más joven ya sabemos que le gusta dar besos y eso es estupendo para el que le guste recibirlo y ahora nos va a contar qué fue lo que le gustó de Ignacio adelante Fina hombre hola 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 ¿qué tal? muy bien adelante siéntate 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 bueno viuda Ignacio se me ha emocionado pero le he dicho que me beba agua porque después no tranquilo hijo no pasa nada si estoy viendo lo que pasa es que eso no se puede evitar no ya ya bueno viuda dos años sola y me han dicho que cuando lo viste que cuando lo viste en la tele cuando tú lo viste a él en pantalla el día que estuvo aquí con Juan y medio no paraste hasta hablar con las compañeras con las redactoras que estaban al teléfono no querías dejar el mensaje en el contestador venga a insistir venga a insistir para hablar con él para hablar con ellas porque tú querías en directo hablar con él en directo pero no porque habían cogido a una de más cerca él pedía a una de más cerca claro fíjate tú las cosas al final son las que son y como son ya se sabe pero insististe si bueno pues cuéntanos porque te gustó tanto Ignacio porque era muy sincero y y yo lo veía hablando que que era muy sincero que decía la verdad y ya está y me encantó y lo llamé y yo lo dije cuando lo vi en la tele digo ese es para mí y no lo suelto no lo suelto y no te importa que seas 12 años mayor que tú no 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 me importa no no porque es muy cariñoso es muy tiene muy muchos detalles porque tiene muchos detalles cuando me llevó cuando fue a verme me llevó la rosa me dijo dice toma que tú eres más bonita que la rosa que te traigo y yo no me he creído nunca bueno es que no como no he sido valorada nunca pues no me he creído nada a ti eso te supo a gloria a gloria y la noche del concierto no se va a olvidar mientras que viva pero espera antes de llegar al concierto antes de llegar al concierto desde tu pueblo hasta el hora en el coche le dijiste para tu momento hombre claro para darle un beso un piquito no le di un piquito nada más un piquito achichado pero un piquito no era un piquito era una telera bueno y luego para allá y el concierto tú como lo vivís muy bien primeramente estuvimos de pie porque no había ya entrada sentado estuvimos de pie fui me trajo la cena y pero no se veía porque aquello estaba muy mal puesto y no se veía bien y la gente se fueron levantando le digo ven acá que nos vamos a sentar que tenemos sitio yo soy muy decidida y para adelante y claro hombre y nos sentamos y me echó el brazo por encima y me abrazaba y me y te hacía cosquillitas tela 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 y tú le dabas besos mucho más todavía y tengo muchos más para darle tengo muchos más para darle pero es que lo bueno es que él está encantado claro él no pone pega ninguna al revés ninguna está encantado bueno como esa noche fue muy especial lo que empezó siendo una primera cita se convirtió en un fin de semana juntos porque tú ya le dijiste no, no te vayas no, es que me daba miedo por la carretera ve que él conduce muy bien y él lleva muy bien el coche y todo pero me daba miedo por la carretera y a esas horas ahí está y ahí os sentaste en el sofá hoy en el sofá eso fue eso fue enorme ya me dice me voy a acostar que que aquí no sale lo que sea y se fue al dormitorio de mi hijo está puesta en el dormitorio de mi hijo él dice que se quedó una noche se quedó dos noches no, una fue la primera noche bueno, una una bueno, allí se quedó él es que claro con tantos besos dice esto da para dos noches seguros no, para un mes para un mes no, para un mes seguro está bien pero atención señoras y señores ¿quién estaba al quite pendiente al liquindo y al loro al aviso o como se le quiera decir de todo aquello las vecinas las vecinas vieron que por la noche llegó un señor a casa de fina que no salen toda la noche porque ellas están pendientes claro toda la noche no duermen esa noche no duermen ninguna pendientes y al día siguiente ven que no ha salido señor ninguna hasta que sale con cara de satisfacción la fina hilan porque esto hilan una cosa con otra y dicen se ha quedado a dormir el señor hombre claro pero no conmigo ¿eh? ¿te quedes claro? pero a ti eso me da igual a mi me da igual él no se acostó conmigo porque yo no se lo digo si se lo digo se acuesta conmigo hombre no hubiera habido todo atornillado ahí pero se formó revuelo o no se formó revuelo más o menos porque por la noche nos sentamos en la puerta y tres casas más para allá estaban las vecinas sentadas en la puerta porque allí nos sentamos en la puerta y había un monté y claro nosotros estábamos en la puerta y estaban todos pendientes a ver como era mira hoy lo están viendo en la tele si hombre para que vean lo guapo que es ah eso es ahora me están viendo porque allá fue de noche que no me veían claro yo que soy así ¿te preguntaron algo? ¿te dijeron algo? no no lo he presentado siquiera ¿no lo ha presentado a nadie? no no lo he presentado a nadie ni al calentero no ni lo presento pero si te preguntan fina esto que bueno pues mi compañero ya está tras la segunda cita lo viste lo viste claro si es que yo le decía Ignacio ¿cuándo vas a venir a por mí? y él decía espérate que yo arregle el cortijo que está desordenado y él decía si a mí no me importa tú venga por mí que yo me voy contigo al cortijo y y fue fue a por mí un sábado ¿y cómo estaba el cortijo? desordenado total a estilo americano a estilo americano a estilo americano sí, sí total ¿cuál es el estilo americano? el estilo americano una cosa por allá una camisa por aquí o un pantalón puesto por otro lado es muy limpio porque se lava su ropa y es muy limpio pero todo desordenado muy elegante porque viste muy elegante bueno tú ya lo ves que ya no sabés ayer estuvo a ver qué ropa traía hoy muy elegante colores muy alegres ¿no? sí pero aquello estaba desordenado totalmente ¿y quién lo ordenó? a ver ¿quién lo va a ordenar? mira ahora voy a contar una cosa que no está en el día venga ahora está desorganizado la habitación la habitación está desorganizada con ella y todo allí pero no por mí porque yo soy muy amante de los animales y entonces el otro día el chaval allí del cortillo había caído una tórtola dormido y la estoy criando yo dándole esos granitos y ya está grande y ahora la tengo por encima del armario por encima del armario en el dormitorio ¿qué es lo que tienes? una tórtola una tórtola claro pero está que se viene a la mano a comer ¿y eso no hace ruido? no eso lo que hace es que se caga aquí que se caga así que no estoy ella va a la opina recogiendo caca ¿qué? la tórtola ya para afuera ¿no? ¿o no? la tórtola sí la tórtola cualquier día se la encuentra en el cocido entonces te como yo te démosla como yo a ella bueno fuiste en un cortijo que está a mitad del campo ¿a ti eso no te dio un poquito de...? no a mí me da miedo de noche de noche sí pero como está ahí pues no me da miedo ya de día no de día me da igual oye ¿y qué habéis hecho en el porche? ah en el porche no que es el porche nuevo que hemos hecho le habéis hecho mejor a la casa le habéis puesto un tordito ¿verdad? un tordo no es un porche con una armadura de hierro que me va a hacer uno en mi casa también porque lo va a disfrutar de también a ver en el pie de datos tenemos que dar a otro ¿verdad? la convivencia allí estupenda y sus tíos no van a más como van acogidos y su hermana esto es muy importante su hermana está encantada de la vida tiene mucho genio porque tiene mucho genio pero yo soy muy paciente bueno a ver a ver a ver que empuede una raja que siempre se ha dicho dos retas pues más que dos que dos de carreta es verdad que está siendo un verano diferente distinto para los dos muy diferente que el verano pasado porque él me lleva donde yo quiero y vaya al baile no me lo miente que me se ha puesto la rodilla mala que la llevé el otro día a la feña de Peñazó y me he ido bailando Rafa y qué ha pasado que la rodilla la he tenido yo cuatro o cinco días muy mala de tanto bailar claro me llevo a cenar y luego fuimos al baile a la caseta municipal y estáis haciendo planes para viajar hombre y tanto que sí la quiero llevar por las tierras que yo he estado últimamente de diez años y que la quiero llevar a Avenidó Avenidó que yo no lo he visto yo no ella no he ido por allí y tú sí lo conoces yo sí bueno yo tengo más kilómetros que era la Piqué él tiene más kilómetros he hecho que hay que ver qué vida tan diferente hoy sí de conocer de no conocer a conocer mucho mucho y tanto bueno a ver creo que Silvia hoy tiene algo para vosotros un mensaje para vosotros a ver Silvia así es tenemos bueno te estabas hablando antes de que había más sorpresas en el programa ¿verdad? efectivamente y como hemos escuchado que Ignacio y Fina pues su primera cita fue viendo precisamente un concierto que se llama Copla inolvidable que dice Fina que eso no se le va a olvidar a ella en la vida pues ¿qué mejor para ellos que precisamente un miembro que se llama Copla que le dedique una canción que le dedique una canción que se llama Copla para que les dedique una canción y que va a hacer también que este día que seguro que ya va a ser inolvidable para vosotros lo sea aún más así que disfrutadla todos con todos ustedes Diego Belcumea ¡ay! ¡ay! comprendo que no hay razones cariño que obliguen a que me quieras yo sé bien que ante tu orgullo cariño que importa que yo me muera no pienso ponerme triste que el caso no lo merece romero de sierra grada sin agua también florece porque te he dicho mi beso cancío castigo de mi caray por mi madre te confieso bien mío que ni yo mismo lo sé por locura todo no se diera por cariño porque sí y aunque sabes lo que hiciera no sé por qué te lo vi y eres mi sangre y mi día mi día eres la carne de mis huesos eres dolor y alegría pero no sé todavía sangre es mía cano es mí porque te he dicho mi beso y entretene ¿sabes? gracias Diego vaya eh vaya eh un detalle un detalle un detalle muy grande mira está muy llorando y todo gracias Diego muchas gracias te ha dado te ha pellizcado En el 2000 lo vi en el imperial, en Sevilla. Sí, señor. Bueno, yo creo que aquí lo importante es resaltar que dos personas que no se conocían, dos personas que lo necesitaban, dos personas que estaban solas, se han conocido, se han tratado, o se están tratando, y llevan unos meses viviendo mejor que estaban. Ni tanto. Esa es la realidad de lo que está sucediendo aquí. Así que yo animo y espero que a vosotros también, supongo que por nuestra experiencia, que todo aquel que se sienta así, se sienta solo, se sienta, que necesita compañía, se sienta mal, por eso, que llame por teléfono. Que llame por teléfono y que venga, que no sea tanto. Yo digo, Rafa, que esto es una maravilla para las personas mayores. Y que no crea nadie que esto es un... Que esto es un engaño, que esto es un montaje, que esto... No, 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 no. Y mucho menos. Bueno, yo ya lo creía, diez años que he estado en Valencia, lo he visto desde que empezó. Pues... Yo lo veo en Barcelona, ¿eh? Claro, y hay mucha gente que lo hace fuera. Pues eso mismo, estas personas que ahora están solas, que nunca se han atrevido a llamar... Que llamen. Que están viendo lo que pasa aquí, pues que llamen. Que utilicen el teléfono, el 902-5501-91. Los que no hayan contactado con el programa por diversos motivos y que lo quieran hacer, que lo hagan. Hay que intentarlo. O sí. Hay que intentarlo. O sí. Tanto que sí. Bueno. Bueno, ¿os hacía mucha ilusión venir al programa, no? Mucho, mucho. Oye, ¿tanto? ¿Cómo sí? A mí me hacía mucha ilusión venir, porque yo no había visto nunca esto. Y yo la quería traer para que... Para la Ampara, yo digo la Ampara. No, la Ampara no quería. Pero, dices que es muy detallista. Sí. Tan detallista como que te ha traído algo. ¿Qué me ha traído? Pues, por favor... ¿Pues me ha comprado un estuche de colonia esta mañana? Bueno, pues ahora... ¡Uy, qué bonito! El rabo de salida. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Ya estoy llorando! ¡Vean! Un regalo de él, ¿eh? ¡No, ya, ya! ¿Has visto qué bonito? ¡Precioso! Ignacio, que tengas mucha suerte. Que te vaya muy bien. Muchos muchos años para que sigan haciendo lo que haces. Enhorabuena por... Y ojalá que... Tú eres muy bueno en muchas facetas más. Muchas gracias, Marino. Te lo soy vosotros. Vosotros. Gracias, Ignacio. ¡Fina! ¡Sí! ¡Muy buenas noches! ¡Sí! ¡Hola! Bueno. En el sillón naranja tenemos a Manolo. Sí, señor. Sillón naranja, que como todos sabéis, significa que la persona que se sienta en él es menor de 50 años. En este caso, Manolo, tienes... 43 años. Vienes desde una población de la provincia de Jaén llamada... La escuela. Las escuelas. Que hay una pedanía de Baeza. De Baeza. Correcto. ¿Tu estado civil es...? Soltero. ¿Tienes hijos? No. Soltero y sin hijos. Sí tiene un hermano. Veo que ha venido a acompañarle con la ilusión de que por fin encuentre pareja. Aquí está. Porque él dice que le gustaría tener su propia familia, como tienen todas, como tiene su hermano, como tienen sus amigos, como tiene la gente con la que ha presido. Claro, formar un hogar, una familia, porque ya la vida que tiene uno no está uno para estar por ahí pegando bandazos, ¿eh? ¿Y hasta tener hijos? Sí, puede ser, sí. ¿Te gustaría ser padre? Tienes sobrinos, ¿no? Sí, la verdad es que desde que tuve mi sobrino, pues yo estoy muy bocado por él, por mí, sí. Le damos una chispilla de envidia de mi hermano, ¿eh? Sí, pero no... Porque es una cosa que le gustaría a uno, pues, adivirla. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Los hijos que los sobrinos, que los sobrinos, se quieren mucho. Sí, se quieren mucho. Oye, ¿y no sales con los amigos? ¿No te vas por ahí a la fiesta, a los pueblos? Sí, es que lo que pasa es que es un pueblo pequeño y los amigos ya están casados y... Un amigo que tenía también que últimamente se le iba a poner, pues se apuntó en internet, tiene su amiguilla y... Y lo que pasa ya, pues, se ve uno solo y... Y a mí es que no me gusta salir solo. Porque si va a una fiesta, ¿qué hace un tío solo por ahí? Ahora en la feria hay mucha gente. Sí, pero uno solo, si no conoce a nadie, ¿qué haces por ahí dando vueltas? Al final te aburras y te vuelves a tu casa. ¿Eres un bulto sospechoso? Pues sí, más o menos. Dando vueltas por ahí. Más o menos. Oye, y cuéntame, ¿has sido tú el que hace mal programa directamente? A pesar de ser tan joven, vamos. Sí, yo lo he dado un tiempo dándole vueltas, pero claro, yo veo que viene aquí gente más joven que yo. Y yo dije, digo, bueno, y si va gente de mi edad más joven, ¿por qué no puedo ir yo? Pues a uno más. Yo es que la verdad que esto lo veo mejor que internet, porque claro, la gente pues dice de internet que hay mucho engaño. En fin, que yo veo esto mejor que una cosa más formal, más seria. Y yo pues, bueno, he pensado en venir y ya está. Y vives, como me has dicho, en tu pueblo viven menos de 200 habitantes. Sí, porque la última vez que hubo votaciones... ¿Y si te la cuentas? No, bueno, me pregunté yo a los de las mesas, a los que habíais sentado, digo, bueno, ¿cuántos estamos censados aquí en el pueblo? No sé si me dijo 180 por ahí. Que luego cuando llega el tiempo de la aceituna, sí se juntan por lo menos 100 moros. Pero vamos, ¿y las mujeres de tu edad, mujeres solas, no hay? Pues no quedan, no quedan ya. A lo mejor siquiera alguna de 20 años, pero claro, yo cómo le voy a decir a una de 20 años que puede ser tu hija. Ya. Pues claro, pero es peor todavía. Está un poco como descolgado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mándolo. En estos sitios tan pequeños pasa como nos contaba hace un momentito, Fina. Pues que se conoce la vida de todo el mundo. Todo el mundo sabe lo de todo el mundo. ¿Y a ti eso te ha importado para venir a programas? A mí no. A mí no me ha importado porque yo la gente, vamos, que no le debo nada a la gente, ni yo tengo que dar explicación a la gente, ni... Yo no me preocupo de la vida de la gente, yo no soy de estas personas que me guste criticar a gente ni nada. Por eso, pues como yo sé que no le hago ningún mal a nadie pidiendo que yo programo, pues tomé la decisión de venir, yo he venido y ya está. Muy bien. Yo lo que tengo que buscar es mi vida y mis porvenir, mis cosas, lo mismo que en todo el mundo. Y cada uno, pues, que se busque lo que tenga que buscarse. Hombre, yo pienso así. Está claro. ¿Con quién vives? Pues yo vivo con mis padres, yo no me considero una persona madrera, pero claro, yo, por ejemplo, coger y me adivir a un piso de alquilo, lo que sea, estando mis padres, pues con mis padres estoy mejor. Claro, el día de mañana tengo mi pareja, pues yo me voy con mi pareja. Pero tú quieres dejar muy claro que tú no eres madrero. Yo no, yo soy madrero en absoluto. Lo que pasa es que estoy con mis padres porque no tengo mi pareja. De hecho, ¿tu madre qué piensa de que estés aquí? Pues hombre, mi madre se alegra, se alegra y me ha animado ella también. En fin, dices, yo creo que ahí puedes encontrar a una buena persona antes que si buscas otros medios por internet o sigas saliendo, en fin. Dices que, bueno, que echas en falta el cariño de una mujer. Pues sí. Echas en falta, por ejemplo, llegar del campo, tienes a tus padres, pero no es lo mismo. Lo que quieres es tener tu pareja allí esperándote o llegar a una fiesta. ¿Con quién vas a salir? Solo. Una boda, una comunión, en fin, mil cosas. Y lo que quieres es tener ya tu pareja y formar tu hogar y, en fin, lo que todo el mundo, ¿no? ¿Y echas de menos los besos, las caricias? Claro, eso es lo principal que ha echado de menos, ¿eh? Porque es una madre que te va a dar un beso en la cara, pero un beso como este hombre, pues, tiene que hacer una pareja. Ya he visto que lo estabas mirando, y te ha echado de menos si me toca a mí. Pero, ojillo. Bueno. Oye, ¿y tu madre no ha podido venir por problemas de salud? Porque la pobre, pues, está muy malamente de los besos. Tiene mucha artrosis, va con una garrotilla. Y, hombre, ella me lo ha dicho, dice, yo, pues, me hubiera quedado con las ganas de ir. Ya. Y dice, pero es un viaje muy largo, y yo cuando llegue a bajar el coche, pues... ¿Cómo se llama? Manuela. Vamos a saludarla. Vale. Hola, Manuela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues, estamos muy bien. Bueno. ¿Y de salud? De salud, pues, me duele muchísimo el abuelto. Vaya. Por eso no has venido, ¿verdad, Manuela? Pues, no he podido venir por eso, pero me he quedado con las ganas de haber ido. Bueno. Bueno, aquí está tu hijo. Sí, ya, ya estoy viendo. Tu Manolo está aquí. Sí, que... A ver, ¿qué hacemos? Lo felicito por la buena lavada que están haciendo en el programa. Creo que está un poquillo nerviosa, ella. Se pone nerviosa. ¿Cómo es tu hijo? Ala, dilo, dilo bien claro, para que todo el mundo lo sepa. Pues, mi hijo es muy bueno, yo quisiera que buscara una buena mujer. Y le he decidido a mi hijo. ¿Qué le haces una madre de mi hijo? Mira. Está muy bueno. Manuela, él vive contigo, vive en tu casa. Sí, él vive con nosotros, sí. Pero si encuentra una mujer, ¿se tendrá que ir? Hombre, claro, eso es lo más. Y eso es lo deseable, ¿no? Que encuentre una pareja, ¿no? Hombre, eso es lo que quisiéramos nosotros, porque nosotros ya tenemos una edad y cualquier día, pues, podemos pactar y, claro, que se vea en su casa con su mujer. Bueno, está claro que tu madre quiere lo mejor para ti, que mientras tanto, pues, si quieres hablar con ella. Pues, yo qué sé, gracias por llamar a mamá y que te quiero mucho, ¿eh? Yo también te quiero junto conmigo, que tenga suerte. ¿Le quieres dar algún consejo, Manuela? Pues, no, no sé si es así. La vez que tiene suerte y le dan una buena mujer, ¿eh? Pues, ya está. Que tenga mucha suerte. Gracias, mujer. Un beso. Gracias, un beso, vamos a otro Pues nada, Manolo 43 años Una vida rutinaria que quiere Que quiere cambiar Claro, porque a ver Uno está allí Llega uno del campo Ya come, te acuerdas un ratillo la siesta A este tiempo, luego a mi me gusta la caza Pues ya te voy a estar allí con los pájaros Con los parrillos que tienes Y vamos otro día igual Y los lunes igual que los domingos Igual que los sábados Y todos en tu familia Quieren verte acompañado A mi y mis padres quisieran verme Como está mi hermano Ya en su casa, con su pareja ¿Cómo quieres tú verlo? Hombre, yo quiero verlo Que esté a gusto Lo mismo que estoy yo Que encuentre unas mujeres que se lleven bien Y que tenga una ilusión Muy bien Que esté a gusto como yo Bueno, pues ojalá Bueno, tiene el respaldo de tu familia Que es importante Tú estás aquí Por propia voluntad Ha sido tú el que has llamado Da igual Lo que piensen o lo que dejen de pensar Seguramente La gente al final Tiene eso Vamos a contar un poquito más Tu historia Tú naciste en las escuelas Sí, en las escuelas En el pueblo donde vives El del medio de tres El medio de tres hermanos Como el de los chichos El medio de tres varones Tu padre se dedicaba al campo Sí, se dedicaba al campo Tenía ganado Tenía ovejas Y luego ya se metió en una fábrica aceite Que se ha tirado 30 años Luego ya vendieron la fábrica Y ya después pues se ha dedicado A seguir con los animales Porque a él le gustan mucho los animales Se ha criado desde pequeño con los animales Y ya está Y a ti siempre te ha tirado más el campo Yo como desde chiquitillo está en el campo Porque nosotros Nuestros padres nos han enseñado Las costumbres de ellos Desde chiquitillo es para trabajar en el campo Y sale una mano desde chico Con el ganado En las tierras Y es lo que nos ha gustado Si donde te crías de pequeño Que te enseñan lo que es de grande Bueno, pero tú ibas al colegio Sí, yo fui al colegio hasta octavo Que nosotros Como no había colegio en nuestro pueblo Tenías que ir al colegio a seis kilómetros Sí, venía un autobús Nos recogía a la escuela Otro pueblo que hay también pequeño Que se llama Garciés Y allí en Jimena Era donde estaban los grupos escolares Que allí nos juntábamos los tres pueblos Y así hasta los 15 Sí, hasta los 15 años Hasta llegar a octavo Luego ya mi padre Como vio que no me gustaban los estudios Pues me dijo Si no te gustan los estudios ¿Para qué vas a seguir estudiando? Pues te sales ya del colegio Y ya pues Algún tirocillo de orejas te darían, ¿no? Hombre, de chiquitillo ¿Quién me ha sido malo? Un poquillo de traviesillo Sí Bueno ¿Vive su primer amor durante la mili? Sí Yo estuve en la mili Me tocó a Cádiz Allí a Camposoto Entonces mi padre Se llevaba bien con un capitán Que había en un cuartal de sementales Que había en Baeza Que ya lo cerraron Y me dieron los caballos a Cónobas Pero bueno Y entonces mi padre habló con este hombre Se llevaba muy bien con él Y entonces le dijo Me da el nombre y el apellido Y cuando antes de que Jure Bandera Y lo destinen a otro lado Lo reclamamos No lo tenemos para acá Entonces pues cuando Jure Bandera Me fui a Baeza ¿Te vas a Baeza? Sí ¿Y allí? Luego ya en Baeza Pues ya sobre mayo o así Es cuando salen las paradas Hacen un S Un destino Para dos soldados Que van cada parada Y a mí me tocó El Santisteban del puerto ¿Y allí conocéis a una muchacha? Sí Allí me presentaron En una discoteca Una noche que salí Me presentaron Un amigo de allí Me presentaron a una muchacha En fin Empezamos a hablar Yo pues empecé a interesarme por ella Ella por mí Sí Empezamos a gustarnos Y ya pues Íbamos quedando Íbamos quedando Hasta que al final pues Empezamos a salir ¿Y quién te dio el primer beso? Pues el primer beso Yo a ella Antes de ella Yo a ella Bueno, tú a ella Y ella a ti Sí Pero tú no habías dado Antes ningún beso No ¿De amor? La verdad es que no Y bueno Y nosotros ¿Y tú no recuerdas? ¿Eso dónde fue? Pues eso fue Nos mirabas que hay allí Y allí pues estábamos Estaba su hermana Estaba ella Estábamos otra pareja En fin Estábamos allí Otras parejas Sí Y allí fue donde Pero ¿Qué pasó? ¿Aquello no terminó? No terminó muy bien Porque nosotros íbamos Para tres meses Pero claro Fue cuando aquello de Yo no sé si tú recordarás Aquello que estaba La enfermedad Que le dio a los caballos A la yegua La pestequina La pestequina Entonces los veterinarios No le hacían la guía A los caballos Ni a la yegua Ni nada Porque esa enfermedad Se le pegaba De unos caballos A otros Entonces no tener la guía No podían Los ganaderos Sacar la yegua De su propiedad Entonces como Claro Era un sargento primero El que llevaba La parada aquella Al ver El sargento primero Que no iba A ninguna yegua Pues claro Ya en el cuartel Dijeron Bueno Y las paradas Que hace con los caballos Por ahí Claro En verdad De estos tres meses Estuvimos no más que dos Llegó Un día El sargento primero Nos dijo Dice Mira prepara las cosas Que mañana viene el camión Que nos vamos a trabajar Y os fuisteis Y tú le viste Tus señas Si yo le di la seña Porque ella se fue Un mes antes A trabajar al herido Que se iba hasta los veranos A trabajar con su hermano A los hoteles Yo le di mi seña Y eso Pero que yo no Os separasteis Entonces Y ella te escribió Yo no llegué a recibir Ninguna carta de ella Y tú a ella Yo le di mis señas Pero ella a mí Como no me escribió Ni yo sabía No sabías dónde estaba Claro No tuviste Yo sabía que estaba en Lérida Porque me lo dijo Es que nos vamos a Lérida Las tres Pero que Oye Veo que esta foto Es de ella Que la has traído Ahí tenemos una foto Sí Esa foto es de ella Bueno ¿La conservas todavía? Bueno Allí la tengo En Cajón ¿Y te gustaría saber de ella? ¿Qué ha sido de su vida? Hombre ¿Por qué no? Si tampoco Con eso El primer amor No se olvida Siempre te queda la cosa De decir Bueno Que sería Que habrá ¿Qué hubiera pasado? Muy bien Bueno El nombre de ella es Ella se llama Antonia Antonia Bueno pues Antonia Si tal vez Nos está viendo Pues él quiere Ponerse en contacto Contigo Para ver Qué ha sido de ti Porque a lo mejor Antonia Está casada Y con niños Sí Porque no pasa nada Y no pasa nada Simplemente un saludo Y un hola O no Cualquiera sabe Que a lo mejor está En otras En otra condición Bueno Pues ahí está el teléfono Ahí lo hemos puesto Después de la mili Sigues trabajando Y viviendo con Con tus padres Sí Sigues con mis padres Ayudándole al campo A lo que sale Nos fuimos con Con un hombre de allí La aceituna En fin Llevábamos ya unos años Y ya cuando terminábamos La aceituna Pues me quedaba yo Con este hombre Pues para seguir Por ejemplo En la quema de Ramón En curar la orilla ¿Y a las chicas No le decían nada? A las chicas de allí A las chicas A las chicas Le daban bien menos En el pueblo En el pueblo Y eso Pues salíamos Y teníamos nuestras amistades Y eso Pero que Claro uno tenía Uno también Como es un poco Un poco tímido Uno tenía el miedo De que te dijeran que no Entonces amistades Si tenía uno algunas Pero Ya en cosas así más No te atrevías A decirles nada Por miedo al rechazo Claro A que te dijeran que no Y se te iban pasando los días Se iban pasando los días Trabajando Trabajando En lo que salía Y en la aceituna Y eso Y Hay una parte Degraciada Cuando tiene 27 años Una tragedia Sacude A su familia La verdad es que sí Mi hermano trabajaba En los jardines Del pueblo Y estaban haciendo allí En un merendero que hay Estaban haciendo una pajalería El mayor El mayor Y entonces cayó de la escalera Y se partió el menisco Y entonces La compañía Que El ayuntamiento Tenía seguro Aquí en Sevilla Y vino aquí a Sevilla Le operaron del menisco Y eso Se fue al pueblo Ya cuando le dio el harta Y le dijeron que viniera La semana siguiente Bueno pues cuando vino No estaba el médico Que lo había operado Lo vio otro médico Distinto A ver ese médico Como no lo había operado Pues que le iba a hacer Pues ven la semana que viene Entonces Tú sabes que cuando La persona no tiene movimiento Después de una operación Le ponen una inyección En la barriga Para que no La sangre No se le haga coágulo Vamos No se le pese Entonces Esas inyecciones No se las mandó El médico Que lo vio Entonces Mi madre Le puso En la habitación En el frente De los dos de los menillos Le puso una cama mueble Dice Así no tienes que estar Subiendo escaleras Como estaba con una muleta Recién operado Claro Y a medianoche Pues mi padre Que estaba enfrente Acostado Sentió un golpe Porque la cama mueble Sabes tú que es como Un mueble Y sale la cama Entonces se ve que dio A cinco minutos con la mano Y mi padre Pues se levantó Y se dio cuenta De que Mi hermano se ahogaba Entonces Mi padre me llamó Y yo pues Salí en bala Las caras de abajo Y Cogimos el coche Nos fuimos Como allí Como es tan chiquitillo El médico va a dar Hace de semana Salimos en bala En busca de Urgencias A Jimena En busca del médico Entonces claro Yo perdí hasta Incluso Los dos tapacudos Del coche Del paso que llevaba Claro Sale en bala Donde sea Y cuando llegamos Nos dijeron Que el médico Estaba en otro aviso Claro Mientras Ya solo dijeron Al médico Y eso Y el médico llegó Pues ya Llegó tarde Ya mi hermano Pues había fallecido Y eso pues Imagínate Eso fue un palo Para mis padres Y para Claro Eso no era Más Destrasaría a tus padres A vosotros Os haría Muchísimas Más Era muy buena persona Era Una persona muy Yo no sé Que le gustaba mucho Decir chistes En fin Que la gente Lo quería mucho Toda la persona Que lo ha conocido Es eso Una desgracia Habla muy bien De él Porque Ha sido una persona Muy buena Y tres meses después Fuiste tú El que empiezas A sentirte mal Tres meses después Yo estaba trabajando Con Vamos Trabajaba Con el hombre Este en la aceituna Pero claro Este hombre Como no me daba trabajo Para todo el mes completo Pues allí hicieron Una comunidad de Aragantes En el pueblo Y nos avisaron A mucha gente Para hacer los riegos Y eso Y luego ya Nos escogieron A cuatro personas Porque hicieron Cuatro sectores Y nos escogieron A cuatro personas Bueno Pues estábamos Allí que hay una era Estábamos haciendo Un foso Para Cambiarle A la maquinaria De la comunidad Los aceites Y los filtros Y eso Un foso Vimos que hay Por ejemplo En un taller ¿Y tú empezaste? Sí, yo empecé A notarme Como que Así como que me cansaba Que tenía mucha calor La nariz Y yo me sataponaba Y al compañero Que estaba Haciendo la mezcla Y le digo Pues no que me noto Yo que sé No me noto yo Como todavía atrás Me noto que me canso Y tengo así como Muchas sudores En fin Que no me noto yo Y entonces me dijo Y dice Mira eso coge Te va a Jaén Por urgencias Y dice Verás como allí Te miro Y dice Casuales Otro día Cogí a Jaén Me meto por urgencias Me pone el termómetro Tenía 38 de fiebre Allí me pusieron Me dieron una pastilla Yo que sé Lo que me dieron Me cortaron la fiebre A tu casa A los dos días Con fiebre otra vez Fiebre Seguía con la fiebre Fui a urgencias A tu casa otra vez Y a las de tres veces Ya se me ingresaron Y entonces Claro me ingresaron Pero Nada más que hacerme pruebas Y era un médico De medicina entera Que me veía Y el médico Pues no daba Con lo que yo tenía Un día Que si te vamos a hacer Otro día Te vamos a hacer el otro Y llevaba ya Cuatro meses En los hospitales Claro la fiebre Pues te va comiendo Yo cada vez más delgado Yo nunca he sido Siempre he sido De la construcción delgado Y No sabían No daban con lo que tenía No daban con lo que tenía Hasta hace los cuatro meses Fue un familiar A verme allí A visitarme Y me dijo Dice Si tú lo que tienes que hacer Dice En tal sitio aquí en Jaén Hay un médico de pago Que es muy bueno Dice Deberías ir a verlo Dice Porque aquí Lo único que te da Perdiste Fíjate tú Lo vamos a dejar aquí De momento Perdiste 15 kilos En cuatro meses ¿Qué era lo que tenía? Lo vamos a contar enseguida Tenemos que hacer un alto Para la publicidad Volvemos a verlo Muchas gracias Estamos aquí En la conversación Con Manuel Este señor Joven En el sillón naranja De 43 años Solteros Solteros Sin hijos Que viven las escuelas Como están leyendo Una pedanía de Baeza Provincia de Jaén 200 habitantes Allí no encuentra A nadie Con quien compartir su vida Vive con sus padres Pero Él dice que En cuanto Tenga una pareja Con la que convivir Y se va bien Deja de su casa Como es lógico Dice él Hemos hablado con su madre Está aquí su hermano Nos cuenta Que después de una tragedia Que viven en su casa Muy dolorosa La muerte del hermano mayor Porque fueron tres Al poco tiempo Él empieza a sentirse mal Se encuentra con fiebre Va al hospital Vuelve a urgencia Entra, sale Total Que al final Nos relata Le dan El diagnóstico En una de esas Visitas al hospital Y atención ¿Qué es lo que te pasaba? Pues me dan el diagnóstico Eso es una enfermedad De estas raras que hay ¿Una enfermedad rara Que se llama? Sí, la neumatosis de Wegener Se llama Eso es una enfermedad crónica Pues lo mismo que por ejemplo Como el que tiene azúcar Colesterol Pero que esa enfermedad Me la tienen controlada En fin Que yo me encuentro bien Es como Tienes que tomarte una medicación Sí Te tomas tu medicación Te la tienen controlada En fin Que se llama corticoide Y ya está Y ya está Yo hago mi vida normal O sea que en estos momentos A pesar de eso Eso no es hereditario No, no Eso es enfermedad En tu casa nadie lo ha tenido En mi casa nadie lo ha tenido Eso no es una enfermedad Que se pega ni nada de eso Eso es pues Como el que tiene azúcar Como el que tiene colesterol Y afecta A la vía respiratoria A la vía respiratoria ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Pues yo me encuentro bien Yo me voy a De cacería No me canso En fin Me voy al campo A echarle una mano a mi hermano Yo me encuentro bien ¿Haces tu vida normal? ¿Hay algo que te afecte Tu enfermedad? No ¿En tu vida cotidiana? Tampoco Nada Bueno Sí que es verdad Que tuviste que jubilarte Sí ¿Cortidiana podía seguir trabajando? Que al ser una enfermedad crónica Pues Pues ya me jubilaron A fuerza de ir a revisiones Y eso a Jaén A los tribunales Pues Ya de última vez Me dio el infectado jefe Que había allí Y Y dijo de jubilarme Y me jubilaron Y así estás Y así estoy Bueno Con 30 años Conociste A una muchacha De un pueblo cercano Sí La conocí en Jaén Pues salíamos Un grupo de amigos Allí a los pajas En fin Conocíamos allí A una muchacha A una amiga Y Y esta vino un sábado Me la presentaron Y nos conocimos Pues ya Nos dimos los teléfonos Fuimos quedando En fin ¿Ella qué edad tenía? Ella me dio a mí 8 años Mayor que tú Mayor que yo 8 años mayor que tú Sí Tenía dos hijos Dos hijos Y ya pues Cuando estuvimos Un tiempo saliendo Decidimos De ponernos A vivir juntos Ella tenía un negocio Y claro Los hijos Pues no querían Hacerse cargo Del negocio Ni nada Y claro Yo no podía Dar al negocio Irme al campo Pagar al alquiler Pagar la comida Ahí es donde vienen Ya los problemas Fue Por esa circunstancia Por la que Aquello se acabó Sin embargo Esta mujer Es importante En tu vida Sí Porque hombre Ha sido una mujer buena Y además ha sido La primera mujer Sí La primera mujer Con la que estuve Mi primera vez Mi primera vez Tu primera vez Dejaste de ser mocito Claro Dejé de ser entero Con 30 años Claro O sea que él es soltero Pero ya no entero No lo entero Lo soy Bueno Esa fue Fue una experiencia bonita Dice Sí La verdad Esa cosa gusta Pero El problema El problema estaba En esa circunstancia Claro El problema vino por ahí Porque hombre No puedo hacer tonto Hasta cierto punto Pero ya tanto Tú trabajabas Te hacías cargo del negocio Dices Claro Yo me hacía cargo del negocio Me tenía que ir al campo Tenía que llevarlo para adelante Claro Y son Eran dos niños de la grande Con 20 y tantos años cada uno Por lo menos hombre Quédate tú a cargo del negocio Lo que sea Que si yo me voy a meter al campo Lo que sea Discutisteis por culpa de eso Claro Ya empezaban las discusiones Empezaban los roces Y ya pues Decidimos dejarlo Porque ya sí La situación se puso de una manera Que no podíamos seguir Lo dejaste Definitivamente Y que mantuviste relación después De amistad No, ya no Ya no Porque Ya cuando se rompe una cosa Pues Vale Años después Inicias otra relación Con una señora viuda También otros ocho años Mayor que yo Pero claro Yo ya vi el percat Ella tenía también hijos Y yo ya veía que Yo otra vez con hijos No me iba a meter Porque Y yo ya le dije a ella Que si ella los hijos No se los iba a dejar Ella me dijo que no Pues ya los dejamos Y ya está Porque Metete otra vez En el toro Hombre Sobre ese toro Digo yo No quisiste Entrar de una situación Porque a la primera Ha estado muy bien Además Hombre Yo no tengo que dejar De esta mujer Muy buena también Hasta incluso Mejor todavía Que la otra Pero claro Si no hubiera tenido hijos Pues si hubiéramos Intentado por lo menos Vivir juntos Y eso Pero Los hijos pues tienen Sus problemas Pues igual que los tenemos Todo el mundo A ver Y más En las fechas que En fin Que uno si está en el paro El otro que si tiene problemas Con su pareja En fin Una serie de problemas Que Desde entonces Desde entonces Llegas dos años solo Porque esta relación Terminó hace dos años Si mantienes una relación Cordial con ella Pero No llegasteis a mí Si Nosotros quedamos con amigos Y si nos vemos algún día Pues nos saludamos Nos preguntamos Como estamos Y como va nuestra vida Y eso Y no has tenido pareja Desde entonces Lo de internet Ya me has dicho Que no te convence Lo de internet Es que según Yo no me he metido Nunca por internet Además el teléfono que tengo Llevaré unos 15 días Por ahí que tiene internet Pero nada más Que lo que hacía Antes de la gente Pues No te fías Que dicen que hay mucho engaño Y Y yo hombre Yo he visto Me he dejado venir al programa ¿Piensas que la oportunidad La puedes conseguir? Si yo creo que si El recuerdo Tiene La ilusión De encontrar una pareja Una pareja estable Y Incluso Incluso nos ha dicho De tener hijos Sí No te importaría Porque él tiene unos sobrinos Le gustan los niños Y si llega A tener una buena relación Pues Claro Si nos llevamos bien Y estamos a gusto Y ¿Por qué no? Si viene un chiquillo Formar una familia Formar una familia Y encontrar una persona Para estar Todos los días contigo Hombre, claro Me acuerdo que Tu situación es de jubilado A pesar de tu juventud Sí, yo estoy jubilado Y Un hombre de campo Y Bueno Pero tú A pesar de que eso Te afectó un poquito Aquí al Sí, aquí Lo que Se comió un poco A la nariz Porque al cartílago A ti no te afecta Ni de nada Complejo Ni de nada Quiero decir que Hay que fijarse mucho Para Para Pararse Cuando No me se vea De nada De nada Como más ¿Cómo te gustaría Que fuera Esa compañera? Hombre, pues Una mujer que sea buena Una mujer más o menos Que tenga Las mismas costumbres que yo Si hay después Uno mejor De edad Para que tenga De 35 38 años Hasta 43 Hasta 43 Hasta 43 Más o menos Sí Una persona que me respete Igual que yo a ella Y Sí Que le guste viajar Que le guste Pues Más o menos ¿Podrías dejar las escuelas En un momento determinado? Yo sí Hombre, porque yo comprendo Que eso es muy pequeñillo No hay, por ejemplo Lo que a una mujer Pues le gusta A una mujer le gusta Que haya Que el médico Tenga tu centro de salud Tus tiendas En fin Unas comodidades Que no las hay en el pobrecillo Claro, a mí me gusta el pobrecillo Porque yo me he criado en él O sea que te puede Pero yo comprendo Que una mujer Si no quiere estar en el pobrecillo Pues no la vas a obligar Te podrías trasladar Sin problema al lugar Hombre, yo por supuesto Se puede compartir En fin Eso ya hablando las cosas Se entiende la gente Claro Él vive con sus padres De momento Pero ya nos ha dicho Su madre en directo Hace un momentito Que no le importaría Que ese fuera su hijo Te ha sonado el teléfono En toda la barbilla La verdad que sí Por favor que no lo correa Bueno, pues Vamos a ver Quien nos llama Así que Mucha expectación ¿Quién llama Manolo? Buenas tardes, señora Hola, buenas tardes Hola ¿Con quién hablamos? Por favor Con Juana De Jaén Juana, bienvenida Gracias Pues Juana De Jaén, capital Sí Muy bien Pues Juana De Jaén, capital Hola Juana ¿Cuál es tu estado civil? Yo estoy soltera ¿Y tú cuánto tiempo Llevas soltero? ¿Que cuánto ¿Que cuánto llevo yo soltero? Sí Pues todo vivido Sin pareja Sin pareja Supongo, ¿no? ¿Te has olvidado de Manoli Que estuviste con ella Hasta el domingo? ¿Esta quién es? A ver, a ver No te da vergüenza No te da vergüenza Dejala el domingo Porque sabía que salía El miércoles Vaya ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Soy la hija de Manoli No te hagas el tonto Pero Juana Juana, que Juana No, no, no Soy Juana Soy Susana La hija de su pareja Hasta el domingo Después de tres años La dejó este domingo Porque salía hoy Aquí Yo no conozco a ninguna Manoli Bueno, pero vamos a ver De quién se trata Que no conoces ninguna Manoli Serás desgraciado Vale ¿No te da vergüenza? Bueno, vamos Vamos a hacer una cosa Si todo se puede hablar Y todo puede estar muy bien Lo que pasa es que Tenemos que respetar Pero que este tío No tiene vergüenza Para hablar las cosas Tu compadre Se deja a mi madre destrozar Domingo y hoy sale aquí Vamos a respetar las formas Susana Susana me ha dicho que te llamas Sí, Susana Sí Susana Vamos a respetar las formas Vamos a hacer una cosita Vamos a ver Qué es lo que ha sucedido Y vamos a Vamos a investigarlo Y hablaréis vosotros En el caso de que Porque es que tú nos has llamado Diciendo que te llamas Juana, ¿no? Hombre, claro Claro Vale, pues ya está Muchas gracias por llamar No, no, no Pero yo que sí A Tonda Lucía Que es una vergüenza de hombre Bueno Ahora lo vamos a hablar contigo ¿Ven? Pobre, la que caiga con él Menos más que mi madre está librada Menos más, Dios mío Pues nada Vaya Vaya Que no se presente por aquí Bueno Pues ya está Muchas gracias por llamar En cualquier caso Juana o Susana Pero dice que es Manoli Pues es Juana o Susana Pero si dice que es Manoli ¿Cómo es Juana o Susana? ¿Tú la conoces? Yo que la voy a conocer Uy Conozco de no ¿No sabe nada de esto? Bueno Pues no lo sé No lo sé Esto es una cosa Que nos pilla todo el prevenido Claro Nosotros La llamada de todo el mundo Que quiera Interesarse por las personas Que están aquí Ella nos ha dado Este nombre Y nos ha dicho eso Bueno Ya hablaremos nosotros Con ella El equipo del programa Se pondrá en funcionamiento A partir de este momento Para ver qué es lo que ha pasado Y ya pues contaremos Una explicación Pero a ti no te suena de nada La persona que ha llamado Pero si primero dice que es Manoli Luego Juana La hija de Manoli Primero dice que es Manoli Luego Juana Y luego dice que es Susana Bueno Todo el mundo tiene derecho A ser escuchado Ha entrado esta persona En directo Y ha contado eso Así que después pues ya Tendremos ocasión Donde ponernos en contacto Con ella Y a ver qué es lo que Que le ha pasado Pero tú dices que no conoces De nada a esta señorita Yo no Yo no sé Será una Oja que me he tembrado El ojo echado Yo no sé Yo no sé ¿Qué explicación es esto? Bueno Pues mira No te preocupes Esto es un programa en directo Y esto puede suceder De hecho Todos los días Recibimos llamadas Y la verdad Son vidas Son personas que están contando su vida Que dicen lo que sienten Que dicen como son Hombre sabe que cuando se llame por directo Para entrar en directo Se diga La intención que se lleva Entiendo yo Habernos dicho Pues mira Me parece que este señor Y luego lo hubiéramos cotejado contigo Pero la verdad Que no se ha dejado Todo un poquito Aquí a cuadros Como el que dice Pero en fin Esto puede suceder Y de hecho Ha pasado Así que ya veremos Qué es lo que Qué es lo que encierra Todo esto Y hablaremos con ella Claro Naturalmente O sea que Una tal Manoli A ti no te suena de nada Muy bien ¿Cómo estás? Me he quedado de piedra también Bueno Vamos a chequear todo esto ¿De acuerdo? ¿O no? Porque tú qué harás Si yo Yo he venido aquí a buscar pareja Que no Ya por lo que ha pasado No me sale ninguna No pasa nada Me he salido un rato a gusto Yo me voy a mi casa Y ya está Si yo como de sinvergüenza No creo que Yo si yo como de sinvergüenza Ya está No sabemos quién es No sabemos qué ha sucedido No sabemos qué ha pasado Por lo tanto De momento Confiamos en lo que tú nos has dicho Hasta la presente Hasta la presente Y es verdad que esta señora Podría haber dicho otra Otra cosa a mis compañeros Pero para entrar en directo No ha dicho eso Claro Lo primero que ha dicho Que ha dejado ¿Sí? Bueno Pues nada Manolo Yo no sé si Si tenemos alguna llamada Para Manolo Aparte de esta Que seguramente sí Porque habrá algunas señoras Que han llamado Pero Vamos a seguir hablando Con Rafaela Y desde luego Que han llamado más señoras Interesándose por ti Ya está En fin Manolo Sea como quiere Si la persona Si esta persona dice que yo soy sinvergüenza Primero hay que conocer a la persona Para juzgar a una persona No sea sinvergüenza o no Por eso nosotros vamos a acotejar todo esto El que está aquí contando tu historia Eres tú Te hemos escuchado a ti Y la otra persona Pues no sabemos No sabemos nada de esta historia Que nos ha dicho Así que tranquilo Ya Y ya todo se resolverá Vale Vale Manolo Bueno Pues vamos a hablar con Rafaela Que viene de Valdetorres del Jarama De Madrid Pero soy de Vilches Pero eres de Vilches Provincia de Jaén Sí Tu edad 62 años 62 Y tu estado civil Soltera Soltera ¿Tienes hijos? Sí, dos Una de 34 años Y un hijo de 24 ¿Tienes nietos? Una nieta De tres años Bueno, dos años Preciosa, María ¿Y tú lo que quieres es volverte? Sí Yo quiero volver a mi tierra ¿Volver a Andalucía? Sí Nunca la dejé Siempre la he llevado conmigo Tus sueños Volver a tu tierra Acompañada Acompañada Y llevas más de 20 años sola Rafaela Sí Llevo 20 años sola Bueno, yo Sola Porque Nunca encontré O sea He salido con gente He conocido Pero No Creo que no estaba preparada O sea No me sentía preparada Pero sí me sentía sola Aún teniendo mis hijos Y todo Pero me sentía sola Después de Una relación con tu pareja Te has vuelto muy desconfiada ¿No? Sí La última relación Sí Bueno, solo he tenido esa Bueno, la relación La relación que has tenido Y tus hijos ya son mayores ¿No? Sí Mi hija tiene Ya te digo 34 años Está casada Con su hija Vive en Segovia Mi hijo Está soltero Esta es independiente También bebe Y yo vivo sola Bueno Dices que es momento ya Te sientes joven Sí, yo me siento joven Y además Soy joven Claro que sí Eres joven Y dices que quieres hacer cosas Que no has hecho antes Quiero hacer, claro Porque a mí me gusta mucho Yo soy muy divertida Me gusta mucho bailar Tiene mucha vida, ¿no? Sí Me gusta mucho 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 para compartir O sea, tengo mucho para dar Mucho para dar Y para recibir O sea, yo Me siento ahora mismo Como Pues casi mejor Que cuando tenía 40 años Muy bien Bueno Has estado 47 años Desde que te fuiste Sí De Andalucía Y te volverías Para echar raíces aquí de nuevo Sí Mis raíces siempre han estado aquí Eso te lo digo Para retomar Para retomarlas Porque yo siempre Mi tierra ha sido muy importante para mí Siempre ha ido conmigo ¿Vienes mucho? Últimamente no tanto como quisiera Porque cuando faltaron mis padres Mis padres ya no viven En el pueblo sí Tengo una hermana que tiene una casa Pero ya no es igual Entonces en el momento En que faltaron mis padres Ya menos Pero siempre que puedo Vengo a mí ¿Vienes una vez al año? Sí Una vez al año casi siempre Sí Por ejemplo Este año tenía que haber venido Había quedado con amigos Porque era el día del emigrante El día 16 de agosto Y pues me surgió Que no puedo venir Y la verdad que lo siento ¿Tus padres fallecieron? Mis padres fallecieron Los dos están allí Encerrados Y están en Vilches Sí, están encerrados en Vilches Bueno Y hace un año Y hace un año que empezaste A sentirte sola Pues sí ¿Por qué? Pues porque yo siempre he estado trabajando Entonces hace un año Tuve un pequeño problema con la rodilla Empecé a... No podía... Me dolía la rodilla y tal Me operaron Me pusieron una prótesis Y entonces ahora ya no trabajo Ahora mismo estoy de momento de baja Y ya pues para jubilarme No prejubilarme Entonces realmente es cuando me he dicho Porque como siempre he estado trabajando No he notado tanto la soledad O sea al estar trabajando Pues trabaja Llegas a casa Y no es igual ¿No? Pero ahora Ahora si es que realmente Te sientes Yo me siento sola Pues me siento sola sobre todo Cuando por la noche te sientas Te sientas un rato a ver la televisión Porque por la mañana sales Haces tus cosas Y por la noche te sientas Y no tener a nadie que te diga Pues cómo estás O cómo has pasado el día O para discutir un poquito Para luego después reconciliarse Que también es bonito Claro que sí Además en tu nueva residencia Te sientas muy sola Porque allí vives en un sitio Donde se conoce muy poca gente Claro Vivo en un pueblo pequeño Yo vivía Bueno yo siempre he vivido en Madrid ¿No? Pero bueno por circunstancias Yo he tenido que buscar un sitio más El que yo pudiera mantener Y entonces me fui a ese pueblo Y entonces además Con otra mesa Yo siempre he tenido coche Últimamente no tengo Y me siento como más atada Más atada Porque no puedes salir Tanto como Claro que tienes que mover en autobús En el pueblo No conozco todavía No conozco a nadie No conozco a nadie Aunque yo rápidamente hago mi estado Porque lo cierto es que No me cuesta trabajo Pero claro No conozco a nadie Entonces Ahora mismo estaba Y además Este verano Muy sola Porque digo Bueno ahora empieza octubre Y yo pues quiero hacer pintura Quiero dar clases de baile Pero todavía no lo he empezado Y entonces dije Es el momento de buscar pareja Yo creo que estoy preparada ¿Tu diario cuál es? Pues mira mi diario Ahora mismo Pues nada Me levanto por la mañana Voy a Salgo a andar un poquito Y nada Me vuelvo a casa Y luego digo Voy a volver a salir otra vez Pero no me apetece Porque sola no me apetece Entonces ¿Y tus hijos? ¿Dónde están? Mi hija vive en Segovia Mi hijo en Madrid Pues mi hija tampoco puede ir a verla todos los días Tampoco se puede Pues voy a verla cuando puedo Vienen a verme Tengo hermanas Tengo dos hermanas maravillosas Julia y María del Carmen Que son Gracias a ellas estoy He podido salir adelante ¿No? Y voy a verlas Siempre quieren que esté con ellas Pero yo quiero tener mi vida O sea yo quiero ir a ver a mis hermanas Y salir con mis hermanas Pero con una pareja Claro Y El hecho de vivir allí No te hace Que te pierdas un programa No Que va en absoluto Porque De los nuestros Ahí no lo puedo ver en televisión Pero lo veo por internet No te pierdes un programa No que va O sea yo siempre Bueno Decidiste llamar Escribirnos Van a pedir ayuda Al programa Vamos a contar un poquito Tu historia Sí Naciste en Vilches Sí Provincia de Jaén Como hemos dicho Pueblo al que te gustaría volver Si fuera posible Sí Acompañada La segunda La segunda de cinco hermanos Sí Con una infancia feliz Feliz Muy feliz Porque Mis padres eran unos padres maravillosos Teníamos Mi madre tenía una tienda De ultramarinos Mi padre vendía pescado En el mercado En la plaza de Abasto Y bueno Pues muy feliz Hasta que llegó el momento En que Pues Allí en el pueblo Pues Mi padre Decidí Pensó ¿Qué voy a hacer aquí en el pueblo Con cuatro mujeres? ¿Cómo era tu madre? Ay Mi madre era maravillosa Era la mujer Más feliz del mundo Siempre estaba sonriendo Bueno Ya ves tú Si hablo de ella ya ¿Te emocionas? Me emociono Porque era una mujer A la que he querido muchísimo Estaba muy unida Muy unida Era Era muy guapa ¿Tu padre tenía ese mismo carácter? No Mi padre era Mucho más serio Era muy serio Pero Se complementaba Mi madre era El motor de mi padre O sea Mi padre Mi padre Mi madre movía a mi padre Mi padre no le gustaba salir A mi madre le encantaba salir Ya A mi madre le llegaban las fiestas Y el baile Y llegaba todo Era maravillosa Y a los 15 años Tu familia decide mudarse a Madrid Sí Emigrar Emigrar Decidieron pues porque Según mis padres Porque dijeron que Que íbamos a hacer allí Que iba a hacer allí Cuatro mujeres Que les esperaba Sus cuatro hijas ahí Pues entonces decidieron Vender todo Y Irse para Madrid Con las cuatro hijas Porque allí Mi padre tenía un hermano Que tenía Que trabajaba Que fue el que tiró Que fue el que tiró de mi padre Le dio trabajo Y bueno Nos Nos fuimos a Madrid ¿O fuisteis? De un pueblo pequeño A la capital de España Menudo cambio Yo que en el pueblo No me recogía Que era un trasto Que en todos En todos los sitios Estaba metida En todas las peleas En todos Pero todos me querían Pero estaba metido en todo Me meto en Madrid En un piso Y la gente Pues si empiezas Yo Se me notaba El deje que tenía De Jaén Ya sabes cómo es Se reían de mí Un montón Porque decían Anda pues que hable Que hable Y me decían que hablara Y se reían de mí Entonces yo Ay qué gracioso Muy gracioso Muy gracioso Pero a mí no Para mí no Era muy gracioso Entonces Pues claro que no Porque yo decía Porque el cateto Es el que se ríe De la forma de hablar Y yo decía Pero por qué voy a perder yo Pero sí Tuve que irlo Irlo Quitando Porque era la única manera Que no se metieran conmigo O sea que te quitaste El habla Claro Pero en poco tiempo No se me notaba Decía Y decían La ocultaste Mejor dicho Claro la fui ocultando Para que no Ya Hasta que luego ya Me hice mayor Y yo dije Pero bueno Llevas un año en Madrid Cuando Te sale un Pretendiente Por la calle Por la calle ¿Cómo fue eso? Yo era muy guapa Tenía unos ojos muy bonitos Decían Y entonces Voy por la calle A casa A casa de una prima mía La hija De la hermana de mi padre Y voy por la calle Paso por una esquina Y hay un chico Que yo le miro también Porque la verdad Es que también Era muy guapo Y Y él se queda mirando Y se viene detrás de mí Detrás de mí Detrás de mí Todo el tiempo Intentando hablar conmigo Que le diera el teléfono Y bueno pues Intentando Y tú Le dabas un poquito Y yo le miraba Pero no le dejaba No le dejaba nada Entonces bueno Yo me fui a casa Con mi prima Y bueno Y bueno Y resulta que como yo Ese camino Era muy Muy asido Casi todos los días Pues él Todos los días Todos los días En el mismo sitio Pero es que Él estaba allí Esperando precisamente A una chica A una novia Que él tenía O ¿Tú no lo sabías No Eso me lo dijo Luego después Cuando Al final le gustaban más tú Pues sí Porque al final Consiguió Que le diera el teléfono Y bueno Y estuvimos tomando un café Y ya por fin Porque esto era Yo acababa de llegar Esta era la época De Pues pasabas navidad En los reyes Entonces bueno La primera cita fue Para ir a ver A la cabalata de los reyes Y fuisteis juntos Y ahí me enamoré Te enamoraste Perdidamente Pero tus padres Sobre todo En tu casa No había ahí Mucho interés No, no Sobre todo mi padre Sobre todo tu padre Sobre todo porque era muy joven Acababa de llevar del pueblo Y en principio Era por eso Era porque era muy joven ¿No? Él tenía siete años Más que yo Entonces él Pues se ve que Intentó investigar Y miró Y bueno Pues él Ya al final Me dice que Que es que no era hombre para mí Que él se había informado Y que no Dices que no quiso ni conocerle No, no No le quiso conocer Sin conocerle Nunca le quiso Le aceptó O sea entonces no le Y bueno pues Como yo me había enamorada Pues yo seguí Seguiste adelante Seguí adelante A partir de entonces Lo que ya Pretendías Rafaela Era Que siguiera Aquel noviazgo Pero que no Os vieran Exactamente O sea ocultar vuestro Noviazgo Ocultar vuestra relación Claro Siempre decía Si salía Pues que iba con amigas O sea nunca Que mi padre se enterara Que iba con Que salía con él A escondidas Ni me podía dejar en casa Ni pues a veces Una de mis hermanas Mari Carmen Le decía yo Le decía que Me iba con ella Me la llevaba Y me la llevaba de Para que nos tomara un poquito Y así Doce años Así doce años Hasta que con 28 años Rafaela Se enfrentó a un duro golpe Al mayor golpe de mi vida Resulta que mi madre Tenía 52 años Un día se cayó por las escaleras Del metro Y se dio un golpe Aquí en el pecho Le salió un bultito Y bueno Fuimos al médico Bueno Dijeron que había quitárselo Porque era Era cáncer Y que bueno Que le van a quitar el pecho Esto pasó Pues sería Como el mes de agosto Así cuando se cayó En septiembre Decidieron que le iban a quitar Y la operaron Pues el Le quitaron el pecho Entonces fue la sorpresa Que no era en el pecho Que era en el externo Era un sarcoma Y entonces La verdad es que eso Pues fue Que eso fue en septiembre Y al mayo siguiente Falleció En poco tiempo Murió Sí Murió Con 52 años Con 52 años Muy joven Muy joven Tú lo pasaste muy mal Pues sí Porque yo estaba unida Muy unida Estábamos muy unidas Y tu vida Detrás O tras la muerte de tu madre Mi vida se fue Sufrí un Un cambio radical Un cambio radical Yo estaba acostumbrada A tener a mi madre Que Que me lo hacía todo en casa O sea Mi madre era Yo salía de casa A trabajar Y mi madre me Llegaba a casa Y me lo tenía todo hecho Y todo Entonces De momento Pierdes a tu madre En nada de tiempo Te quedas Con dos hermanos pequeños Porque aunque somos Somos cuatro mujeres Dos Dos pequeños Y yo tres La mayor Ya no vivía en casa Porque estaba casada O sea La mayor estaba fuera de casa ¿No? Y luego otra más Que falta Pero esa estaba Vivía con unos tíos míos O sea Yo me quedo en mi casa Con mis dos niños pequeños Con mis dos hermanos Uno de cinco años Y otra de once Mi padre De manera que Tú tomas ahí el rol Casi de tu madre ¿No? Sí No me quedo más remedio De cuidado de niños De cargo a casa No me quedo más remedio Y cuidado de mi padre Además Porque mi padre Se cayó en una depresión tremenda Y él se iba a trabajar Volvía a casa Se enterraba en la habitación Y no se acordaba Que había niños pequeños Y que había que sacarlos adelante Que era bastante duro Y dices que tu padre Se convirtió En más controlador Que nunca Él siempre ha sido Muy controlador conmigo Pero desde entonces Se volvió así Y no me dejaba salir Porque había que cuidar Y yo trabajaba O sea Yo trabajaba Llevaba a mis hermanos Al colegio Hacía la comida Arreglaba la casa O sea Todo ¿No? Pero mi padre Todavía quería más O sea No quería No me dejaba salir No me dejaba nada No sé Si iba a salir alguna noche Pues no me dejaba A las diez de la noche Tiene que estar aquí O sea Nada horrible Entonces para mí Eso fue muy duro Y claro Tu vida ¿Cómo era? Pues mi vida era Yo salía de casa Por la mañana Cogía a mis dos hermanas pequeñas Y mis dos hermanos Los llevaba al colegio Iba a trabajar Luego Cuando salía del trabajo Llegaba a mi casa Llegaban mis hermanos Tenía que recogerlos Tenía que hacer la comida Tenía que Arreglar la casa ¿Y tu novio? ¿Os veía? ¿Y tenéis tiempo? Pues nos veíamos a escondidos A ratitos Pero yo ya Seguíamos viendo Claro, si nos seguíamos viendo Pero hoy Tú habías decidido Seguir con él Yo sí A pesar de que tu padre Estaba cerrado en banda De que no Sí, yo había Y trazáis Tu novio y tú Un plan Para que A ver si las cosas cambiaban Cambiase Quedaba embarazada Yo tenía Yo pensé Que teniendo un hijo A ver si así podía No sé Podía hacer algo Para que cambiaran las cosas Porque yo no podía dejar A mis hermanos O sea, yo no quería dejar A mis hermanos solos Porque eran muy pequeños Y yo sé que ellos Me necesitaban a mí Y yo a ellos Pero bueno Decidimos Y fue de mutuo acuerdo Y me quedo embarazada Te quedas embarazada Con 28 años Y cuando se lo cuentas Me echó de casa ¿Tú esperabas que lo aceptara? Claro Yo esperaba O sea No, que me recibiera con castañolas Que yo pensé Que se iba a enfadar Pero me lo aceptaría O sea Y yo pensaba Así Pero la sorpresa fue Cuando me dijo que no Y ese mismo día Me echó de casa Contando con que No me dejaba ver No podía ver a mis hermanos No me dejaba ver a mis hermanos ¿Tampoco? A mis hermanos Los tenía que ver a escondidos ¿Y dónde te fuiste? Pues me fui Alquilé un piso Ahí en Madrid Alquilamos un piso Mi pareja y yo Y nos fuimos a vivir ¿Con qué dinero? Pues yo trabajaba Yo trabajaba O sea Yo siempre he trabajado Siempre he sido independiente Además en aquella época Era cuando mejor estaba Y muy bien ¿No? Y bueno Me marché Empezáis a convivir Empezamos a convivir Y él En ese momento Después de 12 años de novio Dice Estamos juntos Estamos conviviendo juntos Aquí hay una serie de normas Que vamos a cumplir O que hay que cumplir Sí Él me dijo Qué normas Él me dijo que Él que su vida Pues él tenía Salía con sus amigos Tenía un día la semana Que salía con sus amigos Y que eso no lo iba a dejar nunca Pues que si hacía Algún viaje Pues a él Le gustaba mucho Por la feria de abril Por ejemplo El Rocío Y que él iría Y que eso es algo Que no lo iba a dejar por mí Y bueno Pues yo lo acepté Igual que yo también Él me daba libertad Para yo poder salir con amigas Si quería Cosa que yo no salía Porque yo no lo necesitaba Y con el paso de los meses Dices que él empieza a llegar tarde Y que eso se convierte en una rutina Sí Me iba a llegar un día A la semana tarde O por decir Pues que estamos Que voy a cenar con mis amigos Pues lo hacía más a menudo ¿Y tú? ¿Lo preguntabas? Sí Y decía que es que Pues era cuestión de trabajo O sea Todo era poner Excusas Bueno Y yo pues Me lo creía Bueno Nace el niño O la niña En este caso Con 29 años Y pocos días después De nacimiento ¿Qué pasó? Pues que resulta Que llama una señora Me llama Y me dice Que era una 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 pareja Una pareja de él O sea Una No sé si novia o pareja O es que Pero esto Pero yo no se lo creí Y colgué el teléfono Y le colgué Y cuando él volvió Cuando él volvió Se lo dije Y me dijo Que eso Dice Probablemente sea Alguna despechada Dice Ser alguna Alguna persona Alguna mujer Con la que haya salido Y al saber Que estoy contigo Y que vamos a tener Una hija ¿Tiene una relación anterior? Claro Pero es que Ella no me dijo Una relación anterior Ella me dijo Que era su Que era o su novio O su pareja actual O sea Que estaba con él En ese momento Ya me te lo zampa Sí, sí Me lo dijo Oye Y cuando él te da Esa explicación ¿Tú le creíste? Pues le creí Fíjate que tonta ¿No? Pero le creí Sí que le creí Bueno Nace la niña Como ya hemos dicho Intenta retomar El contacto Con Con su padre Y nada Y nada No hay manera Hasta que ya Cuando pasa Pues mi hija Tendría como un año Así Me llama Julia Mi hermana La pequeña Y me dice Que papá quiere Conocer a la niña Adela Que se llama Adela Como mi madre Dice Papá quiere Conocer Quiere verte Y conocer a la niña ¿Y tú qué hiciste? Automáticamente Llevársela ese mismo día ¿No estaba resentida? No Nunca ¿Fuiste con la niña? Fui con la niña Mi padre ¿Y qué reacción tuvo? Pues mi padre Pues feliz Sí, yo sabía Que además Mi padre Mi padre Sabía que Yo sabía que Él en el fondo Lo que pasa es que Era muy cabezón Y no No iba a dar su brazo A torcer hasta que Él no quisiera Y yo no le podía forzar Entonces Cuando vio a mi hija Se puso a llorar Y bueno Nos pusimos a llorar Todos Que además Que su nieta Se llamaba Adela Como su Porque yo siempre Te decía Que cuando tuviera una hija Que le iba a llamar Adela Como mi madre Sentías ahí Que se había Por fin Pues por fin Lo que yo siempre había querido Claro Se arregló la relación Con mi padre ¿Y le presentaste a tu novio ya? Sí Ya lo conocí Lo empezó a conocer Y le cayó fenomenal Una vez que lo conoció Le empezó a caer Fenomenal Y ya Una buena relación Con él Y ya le pareció Estupendo Bueno Desde entonces Todo marchó Hasta que tu pareja Te dice Que se va de viaje Al extranjero Sí Que se va a hacer Se va a los carnavales De Río Con amigos Se va a Brasil Con sus amigos Contigo no No Conmigo no viajaba nunca Muy poquito No me gustó Cuando me lo dijo No me gustó Pero bueno Me viajó Con mis amigos Yo también quiero bailar samba Pero Que no Que era con amigos Dice Esos solo son amigos O sea Solo somos hombres A Brasil A Brasil Con amigos en carnaval Sí Solo con amigos ¿Y tú qué le dijiste? Que no te parecía bien Que no me parecía bien Pero bueno Como Él lo tenía decidido Y se marchaba Y se marchó Y se marchó Sí, sí Ahora me llamaba todos los días Todos los días Me llamaba ¿Te tocaba? Sí Que estaba Pues que hacía mucho calor Que estaba muy bonito Y que nada Que eso Estaban pasando muy bien Todos los días Bueno Y vuelve ¿Vuelve? Y te diría Bueno, a ver Las fotos Y además Cuando yo había amigos Que él iba Eran amigos también Comunes Y entonces claro A mí lo que hacía Me extraño Es que yo le preguntaba Foto Y a los amigos ¿Qué tal los carnavales? En todas las contestaciones Eran Ah, pues muy bien Pero no había Ningún tipo de No entraban No explicaban Y yo decía Pues esto es muy raro Porque si uno se lo va Y se lo pasa también Pues algo hay que contar Ahí se dispararon Las alarmas Sí Y entonces Pues nada Digo Y fotos No, es que todavía No las hemos revelado Y bueno Y no Y me iban dando largas En ese caso Decides investigar Por tu cuenta Y empiezo a registrar Las chaquetas Y te vas al bolsillo De la chaqueta Y veo una foto ¿Y qué había en esa foto? Pues estaba él Con una mujer Y además El Cristo de Del Corco 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 Y entonces dije Ya está Estos son los amigos Por eso no tienen Por eso no hay fotos Ni explicaciones ¿Y cómo estaban? Pues así Cogiritos Cariñosos En Río ¿Y tú qué hiciste? ¿Se lo contaste? Ya me callé Yo ya ahí Ya me Ya me descoloco Ya empecé A A A tener necesidad De conocer De a dar más Y entonces Pues empecé O sea, no le dijiste nada Cuando volviste a encontrarte con él No le enseñaste la fotografía No De momento no Entonces yo ya empecé A A buscar Y entonces como ya empecé A ver cosas Más cositas en los bolsillos Pues entonces le dije Lo de Le dije lo de la foto ¿Y qué te dijo? Pues nada Se cayó No dijo nada Nada En esa época Dices que empezaron los móviles Claro, empezaba los móviles Y yo empecé a mosquearme Porque claro Tú cuando estás con una persona Y suena el móvil Se levanta Y se va a una habitación diferente Es porque no quiere que la escuche Hablaba a tus espaldas Claro Se marchaba Y muchas veces le llamaban Y decía Bueno, pues es un amigo Colgaba y luego se iba a él Y llamaba ¿Y volvía tarde a casa? Empezó ya a salir más Volvía más tarde Si salía un día antes Al principio salía una vez a la semana Luego salía dos Y tres Empezaron más viajes Y ya Ahí empezó el Y tú Decidiste Nos has contado Ponerte una venda en los ojos Sí Con una señora Con una señora y con un niño De cuatro Como unos cuatro o cinco años Al decirme eso Dije yo Ya está Digo Pues este será un hijo Lo primero que pensé Entonces rápidamente En cuanto Cuando llego a casa Ahí sí que Sin pensarlo dos veces Se lo dije Le dije que me habían dicho Y me dijo que no Que no era verdad Y tal Cosa que como El amigo había hecho Una foto El amigo te dijo Que había hecho una foto Claro Como él me dijo Que no Que no Y entonces le enseñé la foto Y no quedó más remedio Que hacerlo ¿No? O sea Porque estaba ahí En ese momento Pues se derrumbó Pues que si lloro un poquito Te pide perdón Que vamos a arreglar las cosas Que yo te quiero mucho Y tal Y bueno Doy otra oportunidad ¿Pero él te reconoció? Me reconoció Que estaba con esa chica Pero nada Que era una amiga Nada más ¿Y ese niño? No era suyo No Eso sí que no era suyo Que tú sospechabas Yo lo primero Claro En el primer momento En que te dicen Le ves con un niño pequeño Y tal Pues es su hijo No Solo que estaba Pues había salido Con una amiga Que tenía un niño Y Ya Y nada más La reacción suya fue Ponerse triste Enfadarse Y mosquearse un poquito Y Y entonces Le diste Una nueva oportunidad Sí A esa relación Sí Le di otra oportunidad ¿Tú no querías separarte? No No querías separarte Yo tenía miedo Bueno Tenía miedo Yo pensé que yo no iba a ser Y no iba a saber salir adelante sola No te cuenta Era Ha sido el único hombre Que conocí en mi vida O sea Desde los 15 años Entonces No tenía miedo A ¿Qué iba a hacer yo sola? Ya Todo se complica Llamémosle de esa manera Me refiero a la relación Sí Porque te quedas embarazada Me vuelvo a quedar embarazada Yo ya no pretendía ¿Tú esperabas? ¿Tú pretendías? No, no, no Que vaya yo no ¿Y él? Tampoco Tampoco Ninguno de los dos O sea que al principio Es como una sorpresa Claro Una sorpresa Para mí fue una sorpresa Y bueno Una sorpresa Me quedo embarazada Y se lo digo Él dice que él no quería Que ya no quiere tener más hijos Y yo le dije Yo tampoco quería tener más hijos Pero ha venido Y yo voy a seguir adelante Si tú no quieres Pues oye No importa Tú te marchas Yo me quedo con mi hijo Y yo le saco adelante O sea que no hay problema ¿No? Pero él sigue Pues eso Insistiendo Que no quería tener Que no hay problema Que tú Tú haces tu vida Tú te vas Vives tu vida Que yo saco al niño adelante Que no Y bueno Así sigue Y sigo embarazada Uy sigo embarazada Sí Seguimos adelante Entonces Él decide Que va a esperar Hasta que nazca el niño En casa Para no dejarme sola Y una vez que nazca el niño Que se marchaba Eso te dijo Eso me dijo Que cuando nacieron el niño Él se iba Él se iba ¿No? Nació el niño Nació el niño Cuando veo el niño Un niño más Una cosa Lo más bonito del mundo Y él estaba En casa Y ya no se iba Siguió en casa Y el niño Pero claro ¿Ya se le apeteció? Sí No quería marcharse Pero no A ver Cómo lo explico Él estaba contento Él estaba contento Claro Estaba contento Y además Porque lo tenía todo Bueno El El momento Del parto Sí Estaba en casa Me llevo al hospital Bien Vinimos Y bien O sea Muy bien Y él Después de nacer el niño ¿Qué vida Bueno Pues empezó a hacer ya su vida O sea O sea Su vida Empezó Al principio Cuando nació el niño Decimos O sea Vamos a darnos otra oportunidad Vamos a Me dice Él dice Vamos a dar una oportunidad Vamos a ver si la cosa Intentar que funcione Y bueno Empezamos ahí un poquito Pero eso es Cuando algo se rompe Ya no tiene Entonces bueno Al principio La verdad es que sí Estuvo como una temporada Un mes o así Muy bien Muy cariñoso Muy bien Pero bueno Una temporada Luego ya después ¿Cómo era la convivencia? Muy Eso Tuvimos como un mes o así Otra vez Una convivencia Bastante Sí Bastante Pero luego vuelve otra vez Pero luego después Ya vuelve a Pues eso Ya empieza a salir Y ya empieza todo Y entonces ya Yo empiezo a sentirme Como que solo soy una criada Pues porque está Claro Él estaba en casa muy cómodo Tenía a sus hijos Tenía su casa arreglada Me tenía a mí Que estaba pendiente de él Tenía su ropa Tenía todo ¿Tú qué le encontrabas? Pues yo le encontraba Pues Sí Y un ticket De a lo mejor De haber Dice De haber mandado Un ramo de flores De haber estado cenando Dos personas Y ya además Se lo decías Y ya no lo negaba O sea Ya no le importaba Que yo lo supiera Y tú dices Que no estabas dispuesta A seguir con un hombre Que hacía su vida No Ya no Y entonces No Pues entonces yo ya empecé Dije bueno Pues aquí algo hay que cambiar Pues entonces yo empecé Ya a no hacer las cosas No hacer las cosas en casa O sea No estar pendiente de su ropa No estar pendiente de sus cosas O sea que un día dejaste De lavar la ropa Lavar la ropa No hacer comida Nada O sea yo La comida para él Decidí Que bueno Que yo no quería ser una criada Que yo era una mujer Y que Usted sentía como si fuera Claro Es que era así Porque él salía y entraba Y hacía su vida Claro Y ese día que tú Decides no Cuando él pregunta Pues cuando él pregunta Que llega a casa Y dice Oye Y mi Bueno a mí en casa me llaman Rafa Mi nombre es Rafa Yo me llamo Rafa Pero bueno Oye Sí mis camisas Yo no sé ¿Dónde has dejado las camisas? Dicen Pues en La lavadora Digo pues seguro que están allí Porque yo no te las he lavado ¿Y qué respondía? Pues nada Cogea su ropa Y se la llevaba En la lavandería Y nada Y seguía igual ¿La lavaba en la lavandería? Se la llevaba en la lavandería Pero claro Y entonces ya ahí Empecé yo a ser mala Ya decía Que claro Ya no era buena Ya empezaron ahí En las excursiones fuertes Bueno Y en esas circunstancias Se echó atrás Él ¿Cómo se echó? Bueno Él empezó A hacer su vida Pero te pidió perdón No, no, no Se asustó No, que va Él ya empezó A seguir viviendo en casa Pero haciendo su vida Saliendo Cuando que se quería Si quería venir a dormir Venía así Pero sin dar ningún tipo de explicación Y si le preguntabas algo No te lo negaba ya Un día te dijo que se iba de caza Sí ¿Y era cazador? Que va Pero bueno Se iba de caza con sus amigos Él no cazaba Pero se iba de caza Claro De que se iba de caza Y dijiste Esta vez Lo voy a comprobar yo Entonces ¿Por mí misma? Claro Él sale de casa Yo cojo Salgo detrás de él Cojo a mí Cojo el coche Subo Salgo a la calle Le sigo Y le veo que para en un sitio Coge a una señora La monta en el coche Y se va O sea que se fue de caza Se marchó Sí Y dices que a partir de ahí Estuvisteis Ya comprobadas Sí Todo lo que había que comprobar ¿Seguisteis juntos? Seguimos juntos Sí Seguimos juntos Porque él no quería irse Yo Mis hijos eran Bueno No eran mayores de edad Yo no tenía casa Yo tenía que A los niños sabía que Tenían que estar en su casa Si Él no se iba Me tenía que quedar yo en la casa Y si él se quedaba en la casa Yo me tenía que marchar Pero si no tenía casa Los niños se quedaban con él Él no quería quedarse con los niños O sea porque los hijos eran para mí Y él quiere Y es muy buen padre Con sus hijos Ahora es locura Y los quiere Pero O sea que la idea La idea cuál fue Si Si él se iba Yo me tenía que quedar en casa Y él eso no quería Y si él se quedaba Los niños tendrían que quedarse Con él Con casa Claro Tampoco le interesaba Hablaste El abogado Entonces yo hablé con él Porque yo quería marcharme Pero me dice el abogado Dice Tú no te puedes marchar de casa con los niños Porque es abandono de hogar Dice Que si sales Dice No te puedes marchar Entonces bueno Hablamos Llegamos a un acuerdo Para yo quedarme en casa Con los niños Mientras fuese pequeño Y él se fue Y él se marchó Y él se marchó Bueno 12 años de noviazgo Con tu único novio Con tu único hombre en tu vida 14 de convivencia Porque no llegasteis a casar No No llegamos a casar No nos contó a boda Porque no hubo boda No hubo boda Es que él Siempre me dijo Que él no quería casarse Otra cosa que yo también Como él me lo dijo Yo lo acepté Tampoco se lo podría reprochar Te quedaste sola Con 42 años Tus hijos tenían 14 Y 4 Sí ¿Y cómo ¿Cómo te sentiste En esos primeros días? Pues bueno Al principio muy mal Los primeros días es fatal Luego después Empecé a conocer Mi hermana Julia Que es enfermera Empezó a presentarme A amigas De allí del hospital Y empecé a salir Y empecé a salir Y empecé a disfrutar Lo que no había disfrutado Siendo Siendo más joven Pues salía Salía mucho Iba a bailar Iba Y bueno Pero no está un poco La normalidad de tu vida Sí Hice Era la vida Una vida que tendría que haber sido siempre O sea Una vida que Que no había tenido Una vida normal que no había tenido Pero que yo en esa época Me lo pasé de maravilla O sea Fui muy feliz O sea En esa época fui Te divertiste Me divertí Lo que no me había divertido nunca Porque no salía nunca Si es que no salía Claro Y tú seguías trabajando De peluquera Bueno Yo ahora Bueno Con los 44 45 años Tuve que La peluquería la dejé Porque tenía una peluquería abierta Pero no funcionaba bien Y la cerré ¿No? Con esa edad Pero para sacar a tus hijos adelante Tuve que empezar a trabajar otra vez Claro O sea Dejé la peluquería Pero empecé a trabajar Como auxiliar de geriatría Estuve trabajando Y luego después Seguí buscando Ese trabajo Se acabó Y empecé a trabajar En unos colegios De la Comunidad de Madrid De reinserción de menores En cocina Y muy bien Esa ha sido tu vida Trabajo Sacar a todo Pero también después 20 años sin pareja Hasta ahora Nos ha dicho al principio No se veía preparada Ahora sí 47 años en Madrid Estaría dispuesta A volver a Vilches Que es donde Ella nació Su pueblo natal Pero claro En compañía De alguien ¿Cómo debería ser ese alguien? Pues ese alguien Tiene que ser una persona O sea La edad Es lo que menos me importa Vamos a ver Estando bien La edad no me importa Recordemos que tu edad Tú tienes 62 años 62 La edad es lo menos Hombre Tampoco Un señor Muy mayor La edad Pues que sea simpático Que sea alegre Que sea buena persona No me importa que fume Porque yo soy fumador Así ocasional Si es fumador No me importa Sobre todo Que sea buena persona Que sea divertido Que le guste viajar Como tú Sí A ti te gusta viajar A mí me gusta mucho A mí me gusta Me gusta divertirme Salir Y si no se puede salir No se sale Se queda una en casa Pero se divierte Pues escuchas música Lees Me gusta mucho El campo La jardinería Me encantan las flores Sí Me encantan las flores Me gustan mucho Mi mayor sueño Vivir en el campo Y tener un invernadero Bueno pues ahí está El teléfono Buenas tardes Enseguida hablamos Enseguida hablamos con él Un momentito Porque esta es la hora De la publicidad Y ahora lo que va a hacer Hasta ahora Muchas gracias Hemos dejado Ahí con la miel en los labios La historia de Rafaela Ya cuando sonó el teléfono Recuerdo que Rafaela Es jiennense de Vilches Aunque a los 15 años Se fue con su familia a Madrid Con sus padres A buscar una mejor vida Mejor vida Allí pues tuvo una relación Se hizo novia Conoció al único hombre de su vida Su padre muy estricto No le gustaba No lo quería Al final El amor Como las puertas al campo No se le puede poner límite Ella decidió seguir adelante Se quedó embarazada A ver si de esa manera Lograba Que su familia Su padre aceptara No fue así La echó de su casa Su vida ha sido también Una vida de desengaños Por las La vida que le dio Su marido Ya nos ha contado Sus viajes fuera Sus llegadas tarde Las cosas que le encontraba Al final Después de mucho tiempo Y ella dice Con una venda en los ojos Lo perdonaba Y una otra vez Hasta que ya Definitivamente Decidieron Decidió acabar Lleva Como digo Más de 20 años sola Y hoy Ha venido aquí Para hablar De momento Con este señor Que está al teléfono Buenas tardes caballero Hola Buenas tardes Gracias por esperar Hombre Que le hemos tenido De la publicidad Un ratito Nada No se preocupe Mi nombre es Manuel Y me ha llamado Me ha llamado poderosamente La atención La historia de Rafaela Muy bien Pues Rafaela Te dejo hablando con Manuel Hola Manuel ¿Qué tal? Hola Rafaela Buenas tardes Esto es un placer Oírte Porque he podido comprobar Que eres una mujer Que ha tenido Muchas dificultades En la vida Y eso hace que valores Más las cosas buenas Pues sí La verdad es que sí ¿De dónde eres? Yo vivo en Paramolinos Uy qué bonito Precioso Aquí tienes un apartamento pequeño Pero suficiente para dos ¿Y qué años tienes? Aunque no es una de las... 68 años Ah estupendo Soy empresario ¿Tienes hijos? ¿Estás divorciado? Tengo dos hijos Estoy divorciado hace cinco años Mi matrimonio no fue suficientemente bien Y decidimos dejarlo Y tengo dos hijos Que me llevo perfectamente bien con ellos Y que llevan mi negocio Los negocios que yo llevaba Los llevan ellos Y ahí estamos Tengo una nieta preciosa también Ay como yo De cinco años Es una maravilla Es una nueva ilusión en la vida Y entonces bueno Pues me ha llamado mucho Tuve la atención Tú además de tu físico Tu historia ¿No? Pues me encanta que me hayas llamado Y me ha gustado mucho hablar contigo Y ya Para mí es un placer también Mi teléfono ya ha trabajado ahí Y cuando tú quieras Estoy a tu disposición Por supuesto Y muchas gracias Por interesarte por mí Yo he hecho a ti ¿De Torremolinos me ha dicho? Torremolinos ¿Pero qué es? Yo vivo en Torremolinos ¿Vive en Torremolinos? Sí ¿Pero eres andaluz? No Bueno Nací en Andalucía Pero ya no vive Hace cuarenta años Que estoy fuera Claro Como yo Pero las raíces Ahí las tenemos Muy bien Bueno pues Gracias Manuel que tengas mucha suerte Y ya le damos el teléfono A Rafaela para que hable contigo Y a Rafaela le deseamos lo mejor Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Adiós Bueno aquí lo dejamos ¿Ves? Vamos con la actualidad Con Laura Clavero Buenas tardes Buenas tardes Y con los asuntos que tenemos por delante En este tiempo que dedicamos cada tarde a la información Y les contamos por ejemplo que la Policía Nacional Ha detenido en Málaga A un hombre de cincuenta y un años Por extorsionar a personas mayores Laura Y este tipo de extorsión Rafa Ha estado a punto de costarle la vida A una pareja de ancianos Porque cuando comienza la investigación Por parte de la Policía Nacional Allá por el mes de marzo Es porque un vecino de Málaga capital Se presenta en comisaría Y les cuenta Denuncia ante la policía Que ha recibido una nota Que la nota estaba en su buzón Una nota manuscrita Escritamente a mano por alguien Un desconocido Que él no sabía quién era Y que en esa nota Lo que sí ponía de forma muy explícita Es que de forma inmediata En un lugar concreto Y además el sitio Lo asegurado Y lo detallado De tal manera Que era debajo de una piedra concreta En ese sitio Tenía que colocar 3.000 euros Tenía que hacer el depósito De esa cantidad Porque si no amenazaba A esa persona de edad avanzada Con hacerle daño De forma seria A él o a alguien de su familia Decimos que las víctimas De esta extorsión Han sido sobre todo Personas mayores Laura Ha sido por ahora Por las noticias que tiene la policía Aproximadamente En torno a unas 3 familias 3 familias además Más o menos del mismo barrio De la misma zona Pero sí Nos contaba la policía Que como siempre Son los más vulnerables Los mayores Todos Eran de edad avanzada En concreto Incluso uno De los matrimonios De estas 3 familias Es un matrimonio De más de 80 años Y fueron ellos también Los dos Los que acudieron A denunciar Igual que en el caso De su vecino Manifestaron Que se habían encontrado Una nota En su buzón También manuscrita Y en este caso Amenazaron con hacerle daño A ellos O a alguien de su familia Si no entregaban En este caso No 3.000 Sino 5.000 euros Cada uno De los dos ancianos Laura Y la extorsión Se ha llegado A tornar tan violenta Que se llegó Incluso A A temer por la vida A una de estas personas Sí Porque la policía Rafa nos cuenta Que cuando detienen A este hombre El pasado viernes Y el sábado Pasa a disposición Judicial Ellos le acusen De dos delitos Uno de extorsión Y el otro De incendio En vivienda Porque al parecer En todo este tiempo Que ha llevado A la investigación Desde marzo Hasta el pasado viernes La policía También descubre Que este hombre Incluso Se atrevió A una de estas tres familias Que no había conseguido Extorsionar Ni que le dieran ese dinero Lanzó un artefacto Ardiendo Dentro de la vivienda Incendió la vivienda Que en esos momentos Los moradores Se encontraban Dentro de la casa Pero afirma la policía Que fue gracias A la rapidísima intervención De los bomberos Que pudieron Sofocar ese fuego Sin que realmente Hubo daños materiales Pero no Acabó con la vida De estas personas Que parecía en principio La extensión O darle un susto Mucho mayor Para coger el dinero En fin Ya hay una detención Veremos que sucede Con esto Vamos a cambiar De asunto Del drama personal Que está viviendo Un centenar De trabajadores Del hotel Tierra y Mar En la playa Onubense De Matalascañas Muy conocida Es lo que ahora Nos ocupa Porque ellos llevan Pidiendo la reapertura De este establecimiento Hostelero Y además Que les paguen Lo que les deben La obra Porque este hotel Cerró Rafa Sus puertas En el año 2012 Pero nos cuentan Los trabajadores Que cuando Cierra el hotel No solo se quedan Sin trabajo Sino que además Según su testimonio Se les debe Mucho dinero Teniendo en cuenta Las nóminas Que les deben Los finiquitos Las pagas extras Y todo lo que llevan Y todo lo que llevan Gastado a nivel Judicial En estos años Ellos aseguran Que en algunos casos Se les deben Casi 100.000 euros Llevan ya dos años Sin poder trabajar Y por eso Luchan en este momento Por la reapertura De este hotel Que dicen Sería lo que les Proporcionaría de nuevo Un nuevo empleo Y una esperanza De vida Por eso están en directo En las puertas Del hotel Tierra Mar Junto a mi compañera Isabel Limón Ahí los vemos ya Preparados Isabel Muy buenas tardes Buenas tardes a todos Muy buenas tardes Laura Pues como ya decías Estamos en la puerta Del hotel Tierra Mar Junto a todos los trabajadores Un grupo de trabajadores De este hotel Un hotel emblemático De la provincia de Huelva Porque desde que abrió Sus puertas En 1975 Ha estado funcionando Y sirviendo como ejemplo Para el sector De la hostelería Onubense Hasta que cerró Hace apenas dos años Desde entonces Los trabajadores Comenzaron una lucha No han dejado de luchar Y nos decían Que han estado viviendo Dos años De auténtica pesadilla Francisco buenas tardes La pesadilla comienza Un poco antes En torno a 2010 Correcto Buenas tardes El problema Empieza en el 2010 La empresa Nos plantea Una serie de problemas Y después de negociar Con la empresa Pues llegamos a un acuerdo De un expediente De regulación temporal De empleo O sea durante dos años Y durante seis meses Estuvimos en En el desempleo Al final de esos dos años Del expediente De regulación temporal De empleo Pues la empresa Nos vuelve a plantear Que siguen Habiendo problemas Y los trabajadores Le hacemos Una serie de propuestas Siempre con el fin De mantener La actividad abierta Y de mantener Los empleos La empresa No atiende Esas peticiones Y desgraciadamente Y lamentablemente El 31 de octubre De 2012 Cierra De forma Unilateral Y arbitraria Los trabajadores Una serie De trabajadores Emprendemos Acciones judiciales Contra la empresa Para defender Nuestros derechos Y después De un año y medio Pues la justicia No da razón Hay 50 Sentencias Que lo avalan O sea Nos da La razón El cierre Fue ilegal Y obligaba A la empresa A readmitirnos Nuestros puestos De trabajo O indemnizarnos Y después De un año y medio Pues estamos En esa tesitura Que la empresa Ni nos ha pagado Los suelos atrasados Como bien decías Al principio Ni nos ha pagado Las indemnizaciones Pero nuestra lucha Desde el primer momento Y a hoy Sigue siendo La reapertura De este establecimiento El Hotel Tierra Mar Lleva 37 años abiertos Es un hotel Emblemático De la Costa de la Luz Y nosotros Luchamos Por la reapertura Del hotel Y por la recuperación De los puestos de trabajo Sin trabajo De verdad que Estamos Abocados A esto Al paro Ya lo hemos agotado Algunas personas Tenemos Derechos Al subsidio De 426 euros Pero os imaginan Que es difícil Subsidiar En esa cantidad Y nuestra lucha Es Reabrir el hotel Y recuperar Los puestos de trabajo Para eso Contar con el apoyo De las instituciones Eso queremos Dejar muy claro El 20 de agosto Pasado Nos concentramos Delante del hotel Y recibimos Los apoyos Del Ayuntamiento De Almonte Desde el principio Está apoyando Nuestras peticiones La delegación De turismo De la Junta de Andalucía En Huelva Y la misma consejería De turismo Nos está apoyando No es de recibo Y esto es Una sin razón Que un establecimiento De estas características Esté cerrada Si me permiten Pervenir Buenas tardes Caballero Buenas tardes A los que están ahí Buenas tardes Hombre que Para cualquier persona Es dramático Perder su empleo Eso lo sabe Todo el mundo Pero En este caso Ustedes aseguran Que su situación Es peor Porque En fin En muchos de los casos Debido a su edad De personas ya con Que es muy difícil Poder reintegrarse Con los años que tienen En el mundo laboral Pues sí La verdad es que sí Pues sí La verdad es que sí Yo llevo aquí trabajando 37 años Y me inauguré el hotel Entonces Resulta Que en el año 2012 Pues cerró El hotel Habitualmente Nos echaron Todos a la calle Lógicamente Nosotros recurrimos Y los jueces Nos dieron la razón En la sentencia Como yo Hay un colectivo De edad De 60 años 60 años y pico Que no tenemos ya Opción A poder trabajar más Tenemos unos gastos Adicionales Que Que estamos gastando Con toda la movida Esta Y yo no sé Yo tenía mi vida Resuelta Y ahora mismo Estoy viviendo Un infierno Porque Yo gano 426 euros 6 meses Que en diciembre Se me acaba Ya no hay más Y yo no sé Lo que haré De ahora en adelante Por eso estamos Buenas tardes Aquí intentando Darles voz A ver si hay Una solución Posible Porque piden Esa reapertura Del hotel Porque creen Que es un negocio Que podía salir adelante Pero independientemente Dejando a un lado El hecho puntual De la reapertura Del hotel Ustedes hablan De la cantidad Ingento Dicen ustedes De dinero Que se les debe ¿Cómo podemos Dividir Todo el dinero Ese que se les debe En cantidades? En cantidades Pues hay cantidades La mía por ejemplo Son 108 mil euros Y hay un montante De un millón 500 mil euros Entre todos los compañeros Unos tienen 40 Otros tienen 70 Y cada uno Tiene su sentencia En firme Pero aquí La empresa No quiere saber nada Lo han echado a la calle Y allá Te las compongas ¿Y cómo se están Manteniendo sus hogares Después de dos años Sin ingresos? Porque incluso Tengo entendido Que hay matrimonios Que los dos Están trabajando En el mismo hotel ¿No? Sí Yo soy Juan Manuel Y mi señora Rosario Ambos llevamos Trabajando aquí En el hotel 35 y 34 años Y bueno De buena primera Nos hemos quedado Sin De tener Dos sueldos normalitos Para poder estirar Hacia adelante Nos hemos quedado Sin trabajo Los dos Habíamos comprado Un coche Para poder llegar Al trabajo Y lo hemos tenido Que poner en venta Estamos Susistiendo 426 euros Tengo un hijo También que también Está parado Terminando la carrera También está parado Y estamos pasando De verdad Las calamidades Con la situación Que nos han puesto Las empresas En este momento Decían que pasan Calamidades No solo Calamidades En el bolsillo Porque por desgracia Ya hemos contado Esta historia Ya muchas veces Y siempre llama La atención Que dicen A nivel de economía Uno tira de amigos Intenta salir a flote Como pueda Pero me interesa Saber psicológicamente Porque muchos de ustedes Hablan ya Que con esta edad Después de tantos años En el mismo puesto de trabajo Dicen que casi Uno de los días más duros Ha sido ver la venta De esos muebles Psicológicamente ¿Cómo están llevando Toda esta situación? Pues esto En este momento Es fatal Porque después De todo lo que ha ocurrido No tenemos Ni trabajo Ni nada Pero ahora mismo Estamos Sin nada Sin nada Sin nada Solo cobrando Los 426 euros Que no tenemos para nada Y aquí ahora mismo Estamos aislados Sin saber Lo que vamos a hacer Pues la buena Estamos viendo las cosas Pero a ver Qué decir de ello Bueno Ahora solo nos falta conocer Isa La versión que da Toda esta situación La empresa gestora del hotel ¿Qué nos han dicho? Pues Rafa Nosotros Como hacemos siempre Hemos llamado En varias ocasiones A la empresa Pero no nos han colgado Los teléfonos De hecho colgaban Incluso ya Desesperados Hemos ya enviado Dos mensajes Dos correos electrónicos Y a esta hora de la tarde No hemos recibido Ninguna respuesta Bueno Pues hasta aquí En fin Contamos esta historia La de estos trabajadores Que como decimos Llevan todos estos meses Sin cobrar Y ojalá que haya una solución Como decimos Que encontramos una solución Ellos piensan Que es viable La reapertura del hotel Así están las cosas Mucha suerte A todos ellos Que son muchas familias Y son también Parejas Que están trabajando Junto Y es su única fuente De ingresos Gracias Isabel Y gracias a todos Los que están ahí Mucha suerte Para todos ellos En fin Bueno pues nosotros Ya terminamos Laura Muchas gracias Mañana más Y llegamos hasta El final Hasta este punto A las seis Ya hay casi Veinticinco minutos De la tarde Pues ahora como siempre Llegan los compañeros De Andalucía Directo Que son los que retoman El testigo Y con paz Santana A la que saludamos Muy buenas tardes Paz Muy buenas tardes Compañeros Aquí seguimos En Andalucía Directo Contando La actualidad De la jornada Pues adelante Gracias Hasta mañana Muchas gracias Bueno pues hoy Llegamos a portada La denuncia De unos padres Que afirman Que el párroco De su pueblo Le ha negado La comunión A su hija Por no ir adecuada vestida Así es La indignación Es absoluta Entre los familiares Pero hay quienes Apoyan al cura Porque consideran Que dentro de la parroquia Hay que cumplir Unas normas La polémica Está por tanto Servida en Sorigüela En este pueblo de Jaén Y la alegría Se sirve también En Umbrepe En la provincia de Sevilla Ya verán por qué El monstruo La fiesta Y el agua Un poquito Y todo Los hombres Son muy potentes Y hija Abuela Que menudo tipín Tiene la abuela Que también ¿Quién ha tenido tres hijos? Yo no sé Aquí además del agua ¿Qué hacen? ¿Tu caso cuál fue? ¿Mostro o agua? Pues no sé si Nadie fue mi marido Nadie fue mi marido El que puso la semillita En este pueblo de la alajara Se producen 20 nacimientos Por cada mil habitantes Es el más joven de España Con un quinto de la población Por debajo de los 12 años Hoy en Andalucía Directo Les desvelamos el porqué De este baby boy Será en unos minutos El mayor 14 años De este werdeo Pero por cada mil habitantes Por cada mil habitantes El mejor día El mejor día Escribable La fraternidad El mejor día La fraternidad Les desvién Les desvién Escribable El desvién Gracias.